es una época en la que escasean las ideas en televisión, cuando los realities se repiten una y otra vez, las caras son siempre las mismas, un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos televisores que vuelan de esas fracturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a falta las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs, la tendencia ha cambiado los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos, familias que cenan sin una caja boba que las distraiga trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp las noches de la Argentina están cambiando para siempre todos unidos en un mismo programa de radio un lugar donde los oyentes son protagonistas historias de terror reales contadas en primera persona bienvenidos a este viaje de ida esto es noche paranormal hola buenas noches mi nombre es Sandra vivo en San Vicente les quería contar dentro de un montón de cosas que nos ha pasado una que es importante mi nena tendría unos 4 o 5 años y se agachaba abajo de la cama con la cabeza abajo de la cama y hablaba y un día le digo ¿con quién habla Azari? me dice con los que están abajo de la cama abajo del piso dice los que están en el sótano la palabra sótano no es una palabra muy común como para que mi hija la nombrara de esa manera al poco tiempo a los días viene la dueña del lugar yo lo alquilaba ahí y me dice yo cometí un error yo rellené todo porque esto era un gran sótano rellené todo menos las habitaciones y me acuerdo que yo me puse a llorar y esta mujer me dijo ¿qué te pasa? y como pude le conté y le digo Ari dice que habla con la gente que está en el sótano bueno eso era para contarles obviamente nunca tuvimos acceso al lugar ni nada ¿no? quedó como una gran anécdota hola Héctor estoy finalizando mi fin de largo en Capilla del Monte fui a la gruta de la Virgen de Lourdes filmé un pequeño video se puede observar que al finalizar hay una figura a la izquierda de la gruta acá hay mucha gente espiritual me gustaría que me cuenten si alguno de ustedes tuvieron una experiencia allí me dijeron que no podían decirme si era algo bueno o algo malo pero definitivamente era un curioso observando a lo lejos lo comparto con ustedes no está editado abrazos contanos tu historia paranormal en vivo llamando al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres grabala en audio y enviala por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro diez setenta y tres hola Héctor hola Mona soy Claudia trabajo en la empresa de seguridad y así fue como empecé a escucharlos me di cuenta que cuando empecé a escucharlos a ustedes no estaba loca que lo que yo soñaba o lo que me pasaba era parálisis de sueño tuve cuatro o cinco no recuerdo bien la primera fue que me apretaban el pecho me acercenaban tanto el pecho que no podía respirar y como a todos nos pasa siempre durmiendo boca arriba la segunda fue que me despierto y veo a mi derecha de la cama tres monjas monjas muy demacradas horribles espeluznantes solo las miré después de cerrar los ojos porque temblaba de miedo yo vivo sola la tercera estaba acostada y siento que al lado de mis pies se sienta alguien y siento en los pies el movimiento que de alguien se sentaba pero de verdad es horrible me desperté también con mucho miedo la cuarta alguien se acostó al lado mío un miedo de abrir los ojos terrible tenía terrible era es lo más espantoso que hay lo peor de todo era que yo lo sentía y cuando lo cuento me dijeron que no era malo porque eran todas las personas que yo veía las monjas todo era todo blanco no había nada negro todo blanco pero el miedo que se siente es terrible y agradezco haber escuchado a ustedes porque yo de verdad pensé que me estaba volviendo loca que lo único que le pasaba era a mí ahora me identifico con todos ustedes que lo paranormal nos pasa a todos a todos y que tenemos un lugar donde decirlo y expresar lo que es aquí en tu programa besos Héctor besos Mona hola Héctor prefiero conservar mi nombre quería contarles que yo vivía en Italia porque mi abuela era Tano nos fuimos con mi papá y mi madre yo al sur de Turín mi padre se dedicaba a la gastronomía compré un terrenito hicimos una casa y encontramos un viejo que nos dijo vengo a advertirles algo lo hicimos pasar porque somos amables llovía muchísimo nos dijo que ahí vivía un cura y yo le dije que bueno nos va a proteger y él con una voz satánica dijo que él hacía sacrificios y que estaba en un templo mi viejo lo sacó afuera cuando lo saca empezó lo peor nos fuimos a dormir cuando me acuesto sentí que me agarraba en el pelo en el aire estuve flotando dos minutos me había tomado el demonio mi papá se dio cuenta que me tenían sedado fue una historia terrible el cura tomó posesión del cuerpo de su hijo después hicieron la sección y el demonio pudo desprenderse de mi cuerpo toda esta situación duró tres horas abrazo lo felicito por el programa 11 2784 1073 hola buenas noches mi nombre es Laura bueno les cuento que fue en el velatorio de mi papá un martes 13 del 2013 aproximadamente fui la última en enterarme que mi papá había fallecido estuvimos hablando una hora ese día hasta que bueno me enteró que mi papá fallecido fui la última con la única que habló ese día el día 15 nos entregan el cuerpo de mi papá mi mamá ese día a la mañana me decían a comprarme cigarrillo hija una vez compré mi mamá estaba muy mal de salud tenía una enfermedad en las piernas había agarrado trombosis y me dice una noche antes me dice vení a dormir conmigo porque va a ser la última noche que vamos a dormir yo tenía una nena de 5 años en ese entonces hoy tiene 15 bueno fuimos dormimos las 3 juntas no dormimos en realidad no podíamos dormir hasta que llegó el día nos entregan el cuerpo de mi papá mi mamá se desvanece yo me duermo cuando me duermo siento que alguien me toca los hombros cuando me despierto mi mamá se desvanece la tiran la rescuenta en el sillón de la cochería faltaba media hora antes de llevarla a mi papá al cementerio cuando me levanto me duermo otra vez y siento otra vez la mano que me toca los hombros y me despierto cuando me despierto salto voy hacia mi mamá pero no le hablo lo único que tenía es darle mi mano ella me agarra me aprieta fuerte y los ojos se le fueron para atrás lo único que tenía yo le dije mi mamá se muere mi mamá se muere te la llevaste te la llevaste te la llevaste te la llevaste media hora sentí la voz de mi papá y fue entonces cuando mi mamá fallece el día 15 a las 10 de la mañana esa hora donde él llamaba todos los días a mi casa a las 10 de la mañana y fue ese día martes 13 del mes de noviembre que llamó a las 10 de la mañana yo que después me entero de todas las cosas que dije porque en ese entonces no me acordaba de nada esta es mi historia tengo muchas más para contarles desde ya muchísimas gracias es mi primera vez que mando un audio así que mis disculpas esta historia la envío para que puedan evaluarla y si les gusta puedo enviar más historias la vida de campo es muy tranquila solo se trata de un trabajo es muy sacrificado pero te genera satisfacción eso de ver tu esfuerzo ver que rinde frutos nunca mejor dicho las historias de fantasmas abundan leyendas rurales cuentos de viejos esto pasó hace muchos años me atrevería a decir que fue el mejor año de cosecha a la vez me tocó viajar a la ciudad a negociar la venta aprovechando el viaje que no era corto por cierto decidí visitar unos amigos fuera de la ciudad ese día conversamos sobre muchas cosas que no vienen en caso ahora cenamos bebimos admito haberme pasado de copas más tarde escuché un auto detenerse fuera de casa miré por la ventana era un Peugeot 406 glorieta para los que no saben es una carroza fúnebre el conductor de traje negro pareciera haber estado esperando a que lo mirara al verlo hizo una seña levantando un dedo extrañando y confundido intenté interpretar lo que trataba de decirme creo que dijo hay lugar para uno más en ese momento se meló la sangre no pude reaccionar me quedé parado en la ventana no pude volver a dormir esa noche mientras desayunábamos comenté lo ocurrido a los dueños de la casa obviamente ellos no no me creyeron y yo mismo intentaba convencerme de lo que fue ese día fui a la ciudad la reunión debía ser en el piso 19 una de la tarde por cuestiones que estamos acostumbrados a vivir en grandes urbes extendieron la reunión se retrasó hasta las 3 la negociación rindió sus frutos luego caminé el ascensor presioné el botón para llamarlo en la pantalla sobre las puertas numeraba los pisos mientras iba acercando al mío suena el timbre anunciando su llegada ambas puertas comienzan a abrirse estaba lleno seis personas seguro escucho una voz que viene de entre las personas que dice hay lugar para uno más de nuevo se me hiela la sangre sin poder dar un solo paso digo espero el siguiente temblando me di cuenta era el conductor de aquel vehículo el que hace pocas horas había visitado la ventana de mi habitación las puertas se cierran y en escasos segundos se escucha un estruendo terrible gritos explosión todos en el ascensor murieron el ascensor se desplomó 19 pisos e impactó en el subsuelo la policía contó 5 fallecidos los saluda atentamente Benjamín 11 27 84 1073 Buenas noches mi nombre es Laura les cuento hace mucho tiempo estábamos un sábado de noche en una reunión familiar con unos unos familiares justamente que venían de San Nicolás de la familia de mi mamá y bueno como estaba mi abuela y era una ocasión especial empezaron a recordar a todos sus familiares y tíos y demás y bueno viendo un poquito el árbol genial lógico y en un momento estaban tratando de acordarse del nombre de una de las hermanas de mi bisabuela y bueno tiraban nombres uno u otro bueno un montón de situaciones y chistes bueno ese tema fue como diluyéndose y en un momento suena el teléfono cuando todavía el teléfono en línea era el medio de comunicación y atiendo atiendo yo que no no estaba en tema para nada yo era chica y digo hola y me dicen hola está Liboria cortaron me quedé mi mamá me pregunta ¿quién era? digo no llamaron por teléfono y preguntaron si estaba Liboria quedaron todos pasmados yo no entendía nada resulta que el nombre de esa ese familiar de esa de esa persona era Liboria o sea yo con 20 años en ese momento nunca me iba a imaginar nunca había escuchado ese nombre así que quedó para la historia y bueno yo me quedé shockeada porque era una persona realmente que me habló y que me contó quién era bueno resulta que sí era Liboria listo bueno esa es la historia una más hola buenas noches Héctor mi nombre es Fernando soy camionero y bueno la historia que te quiero contar es sobre mi hermana mi hermana de un momento para el otro empezó a tener problemas con el juego empezó a tener problemas con el juego la encontré se gastaba todo el sueldo no encontraba no encontraba explicación ella es docente licenciada nunca tuvo problemas económicos y de repente me pedía plata faltaba el trabajo todo para ir al bingo y bueno y empezó con psicólogos todo eso ella vivía sola de pronto un día me llama mi mamá me dice mirá la podés ir a buscar a tu hermana que está en Ramos Mejía me dice en el bingo y se la podés ir a buscar cuando la voy a buscar estaba pálida rara no me hablaba digo ¿qué le pasa? algo le está pasando mi hermano bueno la llevé a su casa le dijo que no le iba a hacer más que se yo lloraba viste quedó ahí pasaron dos o tres semanas mi nena tenía tres años tenía mi nena me llama mi mamá de vuelta me dice Fer me dice venite para la casa de tu hermana me dice que está pasando algo me dice pero no no la traigas a la nena yo estaba justo con mi nena la voy a buscar y cuando veo era otra persona estaba totalmente poseída era otra persona yo no sabía qué hacer yo soy muy cagón le tengo mucho miedo a esas cosas entonces lo llamo a mi papá que él estaba en la iglesia evangelista y eso y me contacta con un pastor viene el pastor y bueno le empieza a hacer le empieza a sacar la porquería esa que tenía adentro ahora el pastor viene con la mujer y con la hija viene con una paz terrible lo primero que lo dijo dijo no no tenga miedo dice venimos con Dios si él nos va a ayudar con este problema yo la veía a mi hermana hablando en otro idioma se doblaba los dedos era algo horrible fue algo horrible pero de a poquito de a poquito le iba hablando le iba hablando hasta algún momento llegó a estar conversando con el ente que tenía adentro mi hermana y bueno en la conversación sacó de donde quien le había hecho el trabajo había sido una ex novia de un novio anterior que ya tenía le había hecho un trabajo y así es mucho más largo la historia pero bueno lo traté de resumir un poco así que que tenga buenas noches hola Héctor estaba escuchando la historia de Guagua Yunga de Quito recordé una historia que me contó mi vieja le había pasado a su mamá en un pueblo de la provincia de Mendoza eran gente de campo y una tarde les pasó que iban por una huella a un campo cercano a buscar agua a un pozo con su hermana sintieron llorar un bebé muy fuerte ellas salieron corriendo a buscarlo y cuando lo encontraron era un bebé envuelto en sábana blanca lo alzaron y cuando lo alzaron el bebé la mira y le dice mirame los dientitos con una voz gruesa el bebé tenía colmillos ellas tiraron el bebé y salieron corriendo soy Pablo de Mendoza nos escuchamos siempre con mi viejo la radio excelente hola Héctor buenas noches te estaba escuchando por primera vez y te quería comentar mi experiencia paranormal bueno te comento que en el 2006 falleció el gran amor de mi vida que era una persona que me llevaba 29 años una relación que tuve bueno me agarró una depresión muy grande una noche estaba escuchando un CD de Chayanne que era un CD que escuchábamos juntos yo lloraba estaban las luces apagadas lloraba 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 me había agarrado así como una angustia grande de repente se para la música se retrocede la cinta sola comienza a sonar la canción del lado B digamos que era nuestra canción solo o sea yo no lo había tocado la verdad que me me arrasusté pero me di cuenta que era él mandándome ese mensaje haciéndome saber de que él estaba hola Héctor te cuento la experiencia me pude levantar una hora antes de lo que suelo salir para ir a trabajar y en la cama pensaba bueno me levanto a tomar un café a preparar todo pero no lo hago sino que digo bueno voy a quedarme 15 minutos más acá descansando y me levanto el tema es que me quedé dormido y en el sueño yo y mi mujer íbamos caminando por una vereda de pronto vemos una figura que era bastante terrorífica era como un cuerpo humano desnudo pero a la vez como una figura como de perro pero todo muy muy esquelético y con el rostro era muy similar al de la masacre de Texas digamos parecería como si tuviera una suerte de piel o algo sobre su rostro que no es su rostro sino que parece piel de otro rostro y esa cosa me salta encima y cuando me muerde el cuello me despierto y estoy todo sudado todo con un escalofrío impresionante y eso simplemente una pesadilla yo pienso que mi subconsciente me hizo despertarme para no llegar tarde al trabajo yo lo interpreto como eso porque el despertador ya había sonado y si yo seguía largo nunca me iba a despertar para ir a trabajar entonces creo que ahí me di una mano nomás pero esa visión turbia yo la podría interpretar como esto es algo del otro mundo pero para mí en este caso es una manifestación de mi propia inconsciente para despertarme en ese momento no lo sé dejame tu historia en el audio de whatsapp 11 27 84 1073 hola gente soy Vale soy de la religión humanda desde que nací mucha gente no entiende sobre religión mi madre era May de Santos jefa de humanda yo tenía 8 o 9 años y veía las matanzas de gallinas y animales en mi casa se preparaba cada trabajo mi mamá había matado una gallina para ofrendar esa noche no dormí y no me equivoqué hasta el día de hoy siendo una presencia que se manifiesta y a veces siento esa entidad en la casa de mi madre eso trae conflicto pelea familiar siento que se destruyen día a día les mando un abrazo y los felicito por el programa contanos tu historia paranormal en vivo llamando al 11 27 84 10 73 grabala en audio y enviala por whatsapp al 11 27 84 10 73 hola buenas noches paranormales buenas noches Héctor mona y equipo maravilloso el programa me encanta los escucho siempre o en vivo o a través de youtube por temas de horarios bueno quería contarles una historia mi nombre es Paloma de Caballito esto fue algo que pasó hace muchos años atrás yo trabajaba en un consultorio médico estoy en el toalete mirándome arreglándome un poco la cara y en ese instante en el espejo veo la cara de un amigo de la familia su nombre era Julio un íntimo amigo de la familia o sea de golpe el espejo se cambió en vez de estar en mi rostro era la cara de él pero clarita patente impresionante me asusto salgo corriendo del baño llamo por teléfono a mi mamá en ese momento no había celulares la llamo al teléfono de línea y le digo mamá me pasó tal y tal cosa le acabo de ver la cara de Julio en el espejo me asusté salí corriendo eran las 3 de la tarde mi mamá bueno se comunica automáticamente con la casa de este señor habla con la señora y Julio había fallecido en ese preciso momento así que bueno eso fue algo que me marcó jamás lo pudo olvidar fue una situación muy rara si bien no fue una situación de terror nunca pude olvidarme de ese momento así que bueno quería compartir mi historia tengo un montón de cosas más para contarles les mando un beso grande y bueno buen programa cariños para todos chau chau hola ¿cómo les va? mi nombre es Paula desde chica me pasaron cosas paranormales recuerdo que mi madre me retaba porque no le gustaba que yo viera lo que ella decía que no estaba recuerdo que teníamos un teléfono de línea yo con solo apoyar mi mano sabía quién llamaba tenía 6 años hoy me sorprendo pero para mí era un juego 11 2784 1073 Héctor Mona buenas noches Juan de Loma de Zamora acabo de escuchar el audio de un oyente que dijo que ya se iba a tener un pájaro no no es un pájaro es un duende como el pombero o pomberito como le dicen acá es rubio rubio de ojos celestes que se pasea o anda de siesta silbando y persiguiendo chicos que no quieren dormir los engatusa o los engaña mágicamente con el silbido y se los lleva se los lleva a su cueva y le da de comer miel frutas frescas y toda cosa silvestre para después largar o soltar a los chicos ciegos sin habla y con la conciencia perdida excelente programa te escucho Héctor desde que arrancaste y lo sigo escuchando mandamos un saludo Juan y Marcelo la custodia 65 son historias verdaderas contadas por sus protagonistas hola buenas noches está muy bueno el programa y quiero contarles algo que le pasó a mi hermana mayor ella entró al hospital a quirófano con una peritonitis y ella siempre cuenta que en la puerta de quirófano le estaba esperando mi abuela de parte de mi papá que ya estaba fallecida y entró a quirófano mi hermana mi abuela le tomó de la mano y le dijo hija no te preocupes yo estoy acá todo el tiempo que dure la operación voy a estar acá yo te voy a cuidar no pasa nada le dijo mi abuela entonces mi hermana la agarró de la mano y quedó dormida a veces por el efecto de la anestesia cuando despertó sintió que alguien le despertaba abrió los ojos y era mi abuela y le dijo hija ya terminó la operación estás bien no te preocupes le acompañó hasta la puerta de quirófano ya para sacarle a la sala y mi abuela se quedó en quirófano le dijo que ya no podía ir con ella pero que estaba bien que iba a estar bien y que lo malo ya pasó quería comentarles esto existen las almas nosotros no morimos alma y todo el cuerpo descansa pero el alma vive siempre quería comentarles esto muy bueno el programa les mando un saludo y espero que salga al aire es la segunda vez que mando lo que me pasó a mí le pasó a mi hermana pero nunca escucho el los audios espero que la pasen está muy bueno el programa saludos besos saludos para vos también gracias y hoy salió viste hoy te escuchaste nueve y media de la noche en la república argentina una historia atrás de otra estamos en vivo abriendo el ritual radiofónico de cada noche noche de viernes nueve de junio del 2023 estamos en vivo hasta la medianoche esto es la noche paranormal para hablar en vivo con nosotros para salir al aire para contar tu historia ya está abierto el 011 4535 4204 el teléfono directo de la pop 011 4535 4204 llámame dame un par de datos tu nombre tu historia te llamamos nosotros a vos te ponemos al aire y contás tu experiencia paranormal también abrimos el whatsapp donde llegaron todos estos mensajes 11 27 84 1073 escribí la palabra vivo dos puntos ponele un título a tu historia y envíala al 11 27 84 1073 o grabás un audio te tomás dos minutos relatás en un audio de whatsapp tu experiencia paranormal y la envías 11 27 84 1073 escribí tu historia escribí tu historia y yo la leo hola mona 11 27 84 1073 hay un correo electrónico trasnocheparanormal trasnocheparanormal arroba gmail punto com trasnocheparanormal cuando era chico cuando era chico que es marido de ella porque yo vengo de otro matrimonio trabajaba en el campo en el año 1969 más o menos yo soy de acá de Santa Fe en una ciudad que se llama Venado Tuerto y esto ocurrió en un pueblo cercano en una estancia no un pueblo en una estancia cercana a la ciudad resulta que en esos años como ahora trabajaban en el campo pero bueno era distinto se manejaban a caballo y bueno en casillas antiguas que tenían unas ventanitas chiquitas bueno esta gente cuando iban a trabajar así por temporada el ex marido de mi mamá tenía una cuadrilla le llamaban bueno estaban trabajando durante el día y bueno y a la noche cuando iban a descansar se prendían un fogón al frente de la casilla y ahí comían lo que cazaban o lo que llevaban en un momento a la noche cuando estaban prendidos el fogón que estaban comiendo se le presenta como una liebre cerquita de ella una liebre que se le para de frente y nos miraba fijamente no se movía no se movía la liebre ¿te tocaron bocina o qué pasó ahí? ¿cómo? ¿tocaron una bocina o algo recién ahí? no, no pasa el tren ah me asusté sí ¿y entonces? bueno entonces esa liebre se le paraba fijamente perdón se le paraba bien firme bien patadita mirándolo a ella en un momento estos chicos estos muchachos que eran como cinco o seis que estaban comiendo justo ahí en el fogón saca un arma y le dispara y le dispara a la liebre la liebre o sea con el disparo se cae ellos lo ven que cae la liebre entonces el que disparó fue a buscar la liebre obviamente cuando van al lugar donde estaba la liebre no estaba más bueno era raro si lo vieron todo que cayó bueno se fue al lugar se sentó y al ratito aparece de vuelta la liebre pero más cerca de ellos como algún par de metros estaba pero no tenía ni el disparo ni sangre ni nada la liebre lo seguía mirando fijamente ya ellos vieron que era algo totalmente raro algo extraño entonces se asustaron y se metieron toda la casilla y ahí se trincheraron se encerraron ahí adentro en el momento que que se encerraron miraban por la ventanita y la liebre seguía mirándolo fijo paradita y al momento de ese empezaron abajo de la casilla empezaron a mover ese ruido de perro peleando como a morir prácticamente y en ese lugar no había perro estaban en el medio del campo en una estancia no había perro no había nada y ahí se asustaron más todavía porque no sabían qué hacer cerraron un traba y quedaron ahí bueno con el el cansancio que tenían porque estuvieron trabajando todo el día se acostaron a dormir pero yo te había comentado que en esa capillita había una ventana chiquitita que entraba la luz de la luna dice que él estaba durmiendo sería el el marido de mi mamá que no puedo decir el nombre entró entraba como un humo él ve por el poquito que está dormido que estaba ve como un humo que entra por la ventana y como que se forma y como que se forma como una persona hecho por el humo y le mete la mano no primero me contaba mi mamá que le acariciaba el rostro y en un momento dado le mete como un dedo sería una mano helada sentía él en el rostro cuando en un momento le mete uno de los dedos de este ser le mete en la boca él se lo muerde eso es lo que contaba se lo muerde y este ser como que le pega como un cachetazo enojado el cachetazo tan fuerte que se cayó de la cama y salió de vuelta hecho humo por la ventana es algo increíble pero reventar que locura si entonces él empezó los gritos y bueno los demás estaban más asustados con todo lo que vivieron no pudieron dormir a la mañana llegó el sería el ingeniero el que le daba trabajo porque ellos se dedicaban ahí a la trilla y a la cosecha en el mío del campo y ellos se querían ir ya habían preparado las cosas para eso y no querían quedarse más en ese campo entonces ¿qué pasó? el ingeniero le pidió que se quedaran un día más que a la noche o a la tardecita que se vayan que se fueran tranquilamente pero primero que terminen el trabajo ¿qué pasó? le pasó todas cosas malas porque después en el tractor mientras que ellos se pusieron de acuerdo de quedarse pero descendían y ya después se iban cuando estuvieron manejando el tractor el tractor se descompuso no lo pudieron terminar el trabajo fue algo muy muy maldito digamos el lugar una mala racha contame cómo cómo terminó la historia Antonio ah bueno porque es un poquito larga sí pero no perdona que te apure si le damos lugar a otras personas también ¿cómo se resolvió? bueno se resolvió que el lugar ellos se fueron de ahí porque después pasaron muchas cosas más se fueron del lugar y no quisieron ir más y ellos no quedaron bien pero descubrieron que que era lo que moraba o sigue estando en ese lugar ¿por qué el lugar está maldito? no 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 el lugar debe ser que está maldito por el de la año y de años porque siempre lo claro fue el tema de cuando vinieron los inmigrantes claro no no se sabe la causa de los fenómenos paranormales que todavía siguen pasando en ese lugar siguen pasando en ese lugar sí siguen pasando en ese lugar y bueno no se puede cosechar tranquilo claro claro no puede trabajar la gente ahí gracias Antonio por tu historia te mando un gran abrazo gracias disculpame que sea tan largo no pasa nada te mando un abrazo gracias chau chau 9 con 38 no pidan disculpas a veces es en función de no perder el dinamismo si querés salir al aire ya sabés 4 535 42 04 estoy en vivo en mi cuenta de Instagram en arroba Héctor Locutor ok arroba Héctor Locutor ok en Instagram sumate al vivo de noche de viernes si estás ahí si todavía no me seguís empezás a seguirme arroba Héctor Locutor ok una vez que me seguís al lado de mi nombre hay una campanita toca esa campanita desliza para la derecha y activa todas las notificaciones para no perderte de nada Romina Lamona Carballo hola Mona buen viernes muy buenas noches Héctor Rossi buenas noches paranormales y hoy vamos a hablar de San Juan una mujer registró con su celular una extraña situación en una plaza ubicada en plena avenida Libertador esta San Juanina estaba en una plaza y se puede escuchar mientras relata y mientras filma con su celular que ella se encontraba sola en la plaza Madre Universal y es testigo de cómo se mueve una hamaca sin que nadie la empuje muestra el movimiento del juego también filma el resto de la plaza para que vean que efectivamente está sola se ven las ramas de los árboles para que quede registro de que no hay viento estoy sola en la plaza no hay viento no hay nada ni siquiera se va deteniendo sigue y sigue cuenta ella aterrorizada ¿cuál fue tu último fenómeno paranormal? contalo en nuestro whatsapp 11 2784 1073 gracias mona 10 menos 20 saluda a Mariano que está en vivo Mariano ¿cómo te va? hola Héctor ¿cómo estás? un gusto bien un gusto para mí también te voy a pedir algo ¿me das el título de la historia que vas a contar? sí una mudanza a Santiago del Estero bueno con fenómenos paranormales me imagino sí me bancás un minuto que hago una tanda y hablo con vos ¿sí? dale tranquilo bueno banca Mariano banca vos también ya volvemos tu noche en 101.5 la pop gracias por esperar Mariano estás ahí en vivo ¿cómo te va? bien bien Héctor te cuento contanos resulta que bueno ahora yo tengo 50 años cuando tenía 14 años yo vivía acá en Buenos Aires mis padres eran nativos de Fría de Santiago del Estero y resulta que mi papá se queda sin trabajo acá en Buenos Aires y decide mudarse para allá de vuelta a su hogar natal compra una casa que estaba un poco deteriorada pero una casa antigua ¿cuál fue lo primero que nos pasó fue sentir al costado de la pared de la casa como para que te des una idea como una rama un palo seco raspando por todos los ladrillos alrededor de la casa raspando todo el tiempo alrededor de la casa nos levantamos pero varias noches así con mi papá a ver qué es lo que era y resulta que nunca vimos nada después fue incrementándose las situaciones arriba del techo se sentía como era una bola de fierro pesadísima que rodaba todo el tiempo por arriba del techo también nos subimos con mi viejo y no había nada pero lo más lo más impactante para mí en particular fue de tener que ir a acostarme sentir como para que te des una idea un palito de chupetín viste que tenía un agujerito chiquitito bueno ese era el soplido que sentía en mi cara y un soplido con un aire frío 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 claro yo 14 años miedo me tapaba con la frazada y abajo de la frazada sentía el mismo aire frío así en la cara no te das una idea el miedo que yo tenía después bueno obviamente golpes en las paredes hasta que acá para para sintetizártela cuando deja de pasar todas estas situaciones resulta que en la casa había un algarrobo pero viejísimo y la vecina de al lado dice mirá que en ese algarrobo le cuenta mi papá se suicidó un hombre ah bueno dice mi papá y bueno tenía que hacer una ampliación mi papá sacó el algarrobo y fue lo basta y dejamos de escuchar cosas pero lo asociamos mucho con el tema ese de que se haya suicidado un hombre ahí y todos los movimientos que había en la casa era terrorífico la verdad que pasó mucho tiempo claro vos sabés que y seguro nos está escuchando mucha gente que vivió algo parecido las casas o los lugares que fueron testigos de suicidios no hay un lugar que no tenga un fenómeno paranormal la diferencia de aquellos que mueren de manera natural la gente que se mata que se quita la vida realmente deja una energía diferente en el lugar sí 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 totalmente totalmente era era una energía complicada sentís que estaban golpeando las paredes sentís presencia así y bueno por suerte después que se sacó ese garrobo dejaron de pasar esas cuestiones pero fue un tiempo como dos años que estuvimos bancando todas las benditas noches toda esa situación y digo que era desesperante gracias mariano por ser parte te mando un gran abrazo igualmente un abrazo que estés muy bien que tengas un lindo fin de chau gracias buenas noches héctor dicen acá en los mensajes buenas noches soy stefi como cada noche escuchándote mientras patrullamos me encanta el programa saludos a todos los amigos que están laburando amigos y amigas saludos desde morón te escuchamos siempre un abrazote paranormal dice andrea ricardo y selena héctor soy rosana de general roca río negro acá te escucho por aire por la pop héctor es hora del terror te mando saludos sigan creciendo con el programa gastón de varela hola tocayo soy de general roca te escucho desde 2016 acá estamos toda la familia escuchándote mandarle saludos a mis hijos y mi esposa por favor aguante la noche paranormal hola héctor soy marcos de longchamps te escuchamos todas las noches por favor mandale saludos a mi novia carla fan del programa decirle que la amo héctor buenas noches me gustaría que hablen de inteligencia artificial paranormal ah me gusta esto voy a investigar para compartir algo con ustedes hola héctor yo trabajaba en un estadio de fútbol en un club y una mañana muy temprano estaba en el museo del club tomando un café aún el museo estaba cerrado estaba la chica de limpieza pasando el trapo de pronto charlando con esa chica vemos como se van marcando patitas de un nene o nena chiquita en el piso mojado y van desapareciendo nos pegamos un susto tremendo nos enteramos que no es la primera vez que pasa es un estadio de fútbol que está en Núñez la historia es real o no doy ese dato por si alguien más vivió la experiencia claudia estás en vivo ¿cómo te va? hola bienvenida ¿cómo estás claudia? bien todo bien acá escuchando bueno ¿de dónde sos? de Bellavista de Bellavista de Buenos Aires ¿y tu historia por dónde va? bueno esto pasó cuando yo tenía 13, 14 años más o menos mi tía estudiaba magisterio y con las amigas una vez se les ocurrió hacer el juego de la copa en otra casa y después cuando vinieron a la casa que era de mis abuelos lo hicimos en mi casa nada puntualmente lo que me acuerdo fue que bajó por decirlo de alguna forma el espíritu de un muchacho que pedía un exorcismo él en vida según lo que contó había hecho un pacto con el diablo le había vendido su alma y murió en un accidente con un amigo en un accidente de moto con un amigo y él estaba en el cuerpo del amigo a partir de ese episodio de ese juego de la copa que se hizo en casa empezaron a pasar cosas cosas que después con el tiempo yo fui presenciando situaciones y cosas que pasaron una noche me tocó que estaba durmiendo y siento que me acaricia en el brazo una mano chiquita yo pensé que era mi hija mi hija en ese momento tenía 5 o 6 años me despierto así como me tocaron me despierto prendo el velador y salgo a la habitación de mi mamá que era donde dormía mi hija le prendo el velador a mi mamá mi mamá toda dormida me dice ¿qué te pasa? y le digo no, le digo a nadie que me fue a despertar cuando le prendo el velador la vemos a mi hija que estaba completamente dormida o sea que era imposible que haya sido mi hija la que me tocó así que quedó como anécdota no dijimos nada no le dijimos nada a la nena totalmente y bueno nada eso es mi historia paranormal gracias Claudia de nada te mando un beso grande enorme beso choco gracias che el programa está creciendo mucho de audiencia mirá quien nos está siguiendo en Instagram lo voy a decir al aire está Antonella Menem escuchándonos que es la nieta del expresidente Carlos Menem y es la hija de Carlitos Menem Jr y dice yo conviví tres años con un fantasma literal y tengo varias experiencias paranormales le pedí a Antonella tengo el teléfono y lo estoy usando para el vivo de Instagram que me mande por privado su celular pero Antonella te presento a Macarena Ruiz que está acá conmigo le escribís así te pasa el teléfono y hablamos con ella al aire ya le escribo si quiere gracias porque seguro tiene experiencias paranormales en una historia de vida bueno no hace falta ni que les diga no tremenda Antonella si querés si tenés ganas ahora te escribe Macarena te pide el teléfono y te llamamos si no mándamelo por privado a mi Instagram aprovecho esto para decirles que hoy vinieron las mediciones de audiencia de Ibope y la noche paranormal con más de 14 puntos de encendido es ya literalmente el programa de contenido más escuchado de la República Argentina en la noche vamos por más igual Héctor Rossi gracias gracias a todos ustedes a todos nosotros Noche Paranormal todo el equipo de la noche paranormal que harán los nombres cuando voy a la tanda pero sobre todas las cosas por tu fidelidad que estás ahí del otro lado y que nos pusiste en ese lugar vamos por el puesto uno total vamos por el puesto uno en la general y eso va a pasar pronto bueno vamos a hacer una cosa en el programa de hoy como todos los programas de viernes hay historia central retro yo les propongo subir el volumen y compartir este adelanto esta es la historia real de la procesión de muertos historia real tengo 90 años soy español pero desde los 90's vivo en Argentina vine solo escapando de la muerte así como lo escuchan nací en Galicia en un pueblo del interior rodeado de frondosos bosques era una casa de campo alejada de todo y de todos sin electricidad ni gas recuerdo una infancia llena de privaciones sin embargo también recuerdo disfrutar mucho las tardes corriendo en el verde campo jugando entre los árboles y perdiéndome en el bosque las noches eran un poco más tenebrosas iluminados con velas y antorchas y alguna lámpara a querosén siendo hijo único cenábamos algún animal que cazaba a mi padre yo ayudaba a mi madre a lavar la vajilla y bien temprano a eso de las nueve y media de la noche todos estábamos en la cama porque a las cuatro mi padre nos levantaba para desayunar y salir a trabajar el trabajo infantil para Mauro para solo un adelanto para 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 solo un adelanto no esto no pon un adelanto la recalcada noche para normal para 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 Neo Pistea también nos está escuchando desde España dice acá son las tres de la mañana dale Neo que quiero sacarte al aire a vos también y hacerte un mano a mano paranormal quédense con nosotros en un rato la historia completa hay de todo hasta las doce de la noche está Mauro Campañolo en la puesta alegre de Pop Radio está Macarena Ruiz Guiñazú en la producción Iván Cano también nos acompaña la Mona Carvallo Rodrigo Blanco editor Alejandro Persia Javier Fábregas Iván Velasco coordinan la radio Sebastián Pedrón es el director de la pop y de todas las radios yo soy Héctor Rossi hasta las doce de la noche la noche paranormal hasta la medianoche escuchás a Héctor Rossi en ciento uno cinco la pop buenas noches paranormales soy Cristian de Merlo y quería contarles mi historia del dos mil doce trabajando de seguridad en zona norte Martínez Provincia de Buenos Aires tipo cinco de la mañana salgo a hacer un recorrido en una esquina a tres cuadros de la avenida Libertador una zona transitada y un pájaro enorme vino y se posó en el árbol de mi garita a las cargajadas se me erizó la piel y me pegué el cagazo de mi vida se reía como una persona siendo un pájaro siendo un bicho y la verdad fue aterrador me pegué el cagazo de mi vida estoy convencido que fue una bruja me acuerdo que estuvo como dos o tres minutos y se fue después de que hice un par de oraciones a Jesús y a San Miguel Arcanfe buenas noches hola buenas noches soy Ricardo Isidro Casanova esto me pasó a los diez años somos ocho hermanos que vivíamos en una casa de devoto mi hermano es roquero juntaban latitas de colección en su cuarto una noche mi mamá me dijo que tenía que dormir en su cuarto porque me había portado mal era muy oscura a eso de las tres de la madrugada escuchaba ruidos algo me dejó paralizado me agarró los pies me llevó hasta el baño me pude levantar fui corriendo hasta la cama me tapé todo me asomé la luz del baño prendía y apagaba fui corriendo hasta la cama de madre llorando al otro día nadie me creía son historias que uno con el paso del tiempo recuerda de la misma manera y creo que ustedes paranormales van a entenderme cuatro minutos para que sean las diez de la noche en la república argentina quiero decir como introducción a ella que no le voy a hacer ninguna pregunta que la ponga incómoda no le voy a preguntar sobre la serie que están preparando en una plataforma en la que Leo Sbaraglia va a ser de su abuelo pero está conectada en línea nos estaba siguiendo en instagram ella que es la nieta de carlos menem la hija de carlos menem jr antonella menem en vivo hola antonella como te va hola híctor como estas buenas noches bien todo bien sos oyente del programa no por lo menos nos seguís acá por instagram si 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 acá por instagram nos veo que buena onda tiraste ahí un título yo no te voy a preguntar nada de tu familia quedate tranquila no hay problema tiraste un título me imagino por eso pero te lo digo de antemano porque acá vamos por otro lado dijiste que viviste o que conviviste con un fantasma por favor quiero escucharte si cuando tenía 14 años vivía en mar del plata y nosotros teníamos un restobar con mi mamá en la cual en la parte de arriba había una casa arriba de lo que era el restobar y nosotros siempre escuchábamos muchísimos ruidos cuando apenas fuimos ahí a vivir y todo y no le damos mucha importancia hasta que de la nada nos empezó a aparecer toda una silueta blanca de un hombre se nos aparecía a todos que en realidad no era malo porque no nos hacía digamos nada malo como hay otros fantasmas que lo hacen sino que bueno así movía objetos yo cuando me bañaba sentía como que me acariciaban el pelo me movía las cosas del lugar a veces se reventaban copas o se caían las copas del lugar teníamos una una puerta de la far west viste la del lejano en la cocina que se abrían para los dos lados claro vos veías como pasaba por la barra corriendo y se movía toda la puerta te abría las puertas sin el picaporte portazos todo o sea a nosotros nunca nos hacía nada pero si se veía constantemente y después descubrimos que bueno que esta persona se llamaba Pedro porque apareció el nieto y nos dijo que era una persona que había muerto ahí y la habían velado a ir a su casa intentamos sacarlo de mis maneras no lo pudimos sacar con nada tuvimos que que irnos del lugar y bueno después del lugar se les vendió a otra persona cuando estaban armando el edificio una vez pasé les pregunté si habían visto algo raro y los obreros se quedaron palios porque dice nosotros pensamos que está que estábamos flayándola pero no es verdad entonces hay un fantasma casi y sería como que ellos también les movían las cosas como que les tiraba como que sentías que los tocaban y así un montón de cosas más y después soy de ver cosas también que son muy pocas te iba a preguntar eso por lo que conozco de tu historia en las veces que diste alguna entrevista o que te vi también conozco a tu mamá mandale un beso sé que vos sos espiritual que vos no sé si tenés algún don alguna percepción te quiero preguntar por eso viviste otras cosas dijiste vos sentís que tenés algún don especial para entenderte vos estabas en el velorio de un amigo tuyo y en el velorio voy a ser un poco quizás brusco en la descripción pero estaba el féretro con el cuerpo de tu amigo y vos empezaste a recibir imágenes que él te mandaba para que vos le comunicaras a su familia exactamente exactamente y yo al principio yo no sabía y no entendía cómo era eso hasta que de repente me empezaron a llegar imágenes que se yo por ejemplo ya es de antes que me enteré que falleció mi amigo yo estaba yendo en el colectivo al velorio y me empezaron a llegar imágenes de una mujer rubia que le estaba dando una cadenita a un nene y ese nene yo lo veía como que era el hijo de él y bueno después resulta que yo le pregunto a uno de los amigos de él si por casualidad tenía una cadenita que a él le gustaba mucho y era muy importante yo decía que esa cadenita había que entregársela seguramente al hijo porque tenía dos pero el que veía era un nene más grande y bueno resulta que sí que esa cadenita existía que era la cadenita que veía yo y así un montón de cosas como también amigas en común que tenía que teníamos con él también se me vinieron imágenes y todo y yo le seguía pasando los mensajes y quería que le dijera a él obviamente al no saber manejar estas cosas y tampoco viste hablarlas me agarra siempre como un dolor de cabeza y quedo desbordada y la última que me pasó perdón vos cuando te viene porque está bueno lo que estás contando es Antonella Menem que está en vivo con nosotros cuando te viene toda esta información no es que vos lo elegís o sea te toma y te baja cuando quiere la información exactamente exactamente y vos quedás cansada digamos a los velorios de amigos y todo ni cosas porque realmente quedo muy desbordada y yo no lo sé manejar claro me ibas a contar algo más sí la última que me pasó que fue muy fuerte me fui a cuando se cumplieron los 28 años el fallecimiento de mi papá me voy al cementerio voy con con dos amigos en ese momento y de la nada yo les empiezo a comentar a ellos mira qué loco qué es lo que me pasa a mí yo cada vez que tengo que ir al cementerio antes de llegar al cementerio les digo a ellos que cuando yo tengo que ir al cementerio siempre se va a llover pero cuando yo llego al cementerio deja de llover y siempre un rayo de luz me alumbra cuando yo estoy en la tumba de mi papá y les iba comentando eso a mis amigos y después les dije que siempre antes de irme siempre aparece un perro que viene me saluda y se va cada vez que vas a ver a tu viejo ocurre esta secuencia siempre pasa esta secuencia llueve está lloviznando sale el sol me apunta un rayo de sol directamente a mí a nadie excepto a mí y después viene un perro y me saluda así siempre yo les comentaba eso en el auto cuando yo llego al lugar estábamos hablando estábamos todos dos vueltas y empezamos a sentir que venían dos personas caminando se sentía una persona de un nado joven me entendés o sea fuerte tipo como la mía y otra persona más una persona mayor como que venían caminando y hablando en un momento justo estábamos hablando yo le estaba hablando a mi abuelo porque está en la misma tumba y todo le estaba hablando a mi abuelo le estaba hablando a mi papá y cuando nos damos vuelta para ver quiénes eran estas dos personas no había nadie ay Dios y me largo a llorar porque te juro porque fue terrible automáticamente los trenes quedamos paridos y nos miramos y dice vos escuchaste dando lío te juro por Dios yo pensé que estaba la típica pensé que estaba loca que estaba escuchando porque yo lo escuché a mi papá y lo escuché a mi abuelo y me dice yo escuché lo mismo yo escuché a dos personas hablando y no había nadie pero podemos te voy a repreguntar podemos decir que viviste una experiencia sobrenatural y eran ellos que estaban ahí Carlos Menem y Carlos Menem Junior sí, eran ellos te juro por Dios y eso es lo que sentí yo lo que sintió mi amiga y lo que sintió mi amigo en ese momento y pasó lo que cuando llegamos pasó eso que te dije se empezó a llovinar paró de llover me dio el rayo de luz y a mi amigo se asustó porque no me creía y de repente pasó eso y en un momento de la garga dice bueno ojalá tuvo que venga el perro entonces nos fuimos al auto nos vamos y de la nada empieza a correr un perro que salió de la nada empezó a correr el auto ladrando y le digo ese es un perro sí frena al auto cuando frena el perro viene me saluda a mí le hablo y yo hablando al perro le digo chao papá porque lo que yo siento como que se arrancara algo siendo como que era él lo saludo y se fue y cuando terminamos de dar la vuelta con el auto ya el perro no estaba más qué bárbaro oíme no soñaste nunca con la muerte de carlos menem jr fue y sigue siendo un tema súper polémico para nuestro país durante muchos años se habló de un accidente luego se reconoció el atentado bueno está envuelto en mil polémicas que nunca terminan de ilusiarse por completo pero vos siendo la hija soñaste alguna vez con él tuviste una experiencia más concreta en el sentido de verlo aunque sea en un sueño si yo siempre como lo siento cuando me está por pasar algo sea malo o algo siempre es como que siento que sé que me manda una señal de no hagas esto no hagas lo otro qué sé yo también me ha pasado de querer subirme a una moto y decir se me viene una imagen como que él está diciéndome no te subas o algo así y de la nada no me subo esa moto y de repente mi amigo choca mi primo en este caso chocó y así esas cosas como que me frenan como cuidándote como cuidándome y protegiéndome pero sí siempre me pasan esas cosas y una vez yo soñé la primera vez que yo había soñado con él cuando yo vivía en Córdoba soñé que me decía no firmes ningún papel me decía no firmes ningún papel y yo justo estaba por hacer la venta de mi casa y no le hice caso a ese sueño cuando yo me daba bola a estas señales no le hice caso a ese sueño y bueno yo firmé los papeles y me estafaron la casa claro siempre estuvo para cuidarte desde el más allá nunca nunca te habló nunca te te reveló alguna te reveló alguna información no te habló de él de lo que le pasó a él no 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 nunca y tu abuelo que Carlos Mene murió hace relativamente poco tiempo tuviste algún evento paranormal con él no con él tampoco lo único que tuve fue eso en el cementerio que lo sentí hablando con él con mi papá y los vi o sea en mi imagen yo los veía como que mi papá le iba abrazando a él que fuerte que fuerte teniendo en cuenta un dato histórico durante muchos años mientras fue presidente Menem Carlos Menem no hablaba de atentado el hijo hablaba que había sido un accidente y luego de dejar la presidencia él empieza a hablar de un atentado ¿no? o sea también de haber sido este ese tránsito por el motivo que haya decidido no decir la verdad de haber sido muy doloroso para él muy doloroso aparte yo creo que estaba cuidando también la vida de su hija ¿no? porque sabemos todos que fue bastante turbio lo del atentado y todos sabemos que es un atentado más allá de que pocos dicen que fue un accidente pero creo que tardó 20 años en decirlo más que nada para cuidar y sí a su familia yo te quiero agradecer a Antonella primero la buena onda y que te hayas abierto a contar estas cosas te voy a hacer una sola pregunta que no tiene que ver con lo paranormal y tiene que ver con algo de actualidad vos sabés que también estoy en Intrusos y en Canal 26 y te quiero preguntar la serie de Menem que se está ahora que ya están rodando Esbaraglia ¿viste la foto de Esbaraglia caracterizado como tu abuelo? sí lo vi es igual o no me impresiona me impresiona pero no lo viste igual sí no es tan igual sí pero sí me impresiona me impresiona igual te digo que me impresiona más Agustín Zulivan Zulivan haciendo de tu viejo haciendo de mi papá la verdad que sí y después bueno Santiago Raca también en otra biografía o biopic de mi papá también es muy parecido y sí me impresiona bastante vos estás ahora como en la brea enfrente ¿no? de la serie no te consultaron nada vos no no me consultaron absolutamente nada ni siquiera para preguntarme por el personaje de mi papá porque en realidad la única que puede firmar y autorizar soy yo o sea en algún momento en algún momento esto te va a explotar porque no vas a tener que esperar a que salga y sí vamos a esperar hasta que salga igual mis abogados ahora se están encargando de este tema pero yo como estoy tan tranquila no reniego ni nada sí obviamente tengo que luchar por lo mío pero viste llego a un punto que decís que hagan lo que quieran sinceramente me imagino que eso es también la paz mental va por ese lado pero pasó algo en las últimas horas que me enteré y por eso te lo quería preguntar porque originalmente la serie se iba a llamar Siganme la frase que popularizó tu abuelo en la campaña electoral Siganme no los voy a defraudar pero por una cuestión internacional para que la serie tenga más vuelo le cambiaron el nombre y ahora va a ser Menem el nombre digo ¿es tu apellido? claro es mi apellido mira me recién me entero de eso para que haga la premisa por eso te doy la premisa si me lo enteras un rato es como para más todavía plantarse me da la impresión sí igual somos te digo que somos un montón de de Menem somos un montón pero nada mirá como dijiste vos primero la paz la paz mental yo toda la vida estuve luchando contra el apellido para poder tener el apellido y la verdad que nada lo mismo viste con la sucesión y todo eso nada cuando hay una mano pesada de por medio es bastante complicado viste salir ganando pero bueno nunca me rindo que eso es lo que le molesta de la otra parte un gusto hablar con vos Antonera te mando un beso grande mandale un beso a tu mamá te mando un beso gigante saludos a todos saludos a la familia dale gracias gracias por seguirnos chau chau no por favor chau 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 bueno Antonera Menem en vivo en la noche paranormal lo que tiró son un par de títulos también más allá de la noche paranormal hablemos con con nuestro portal de noticias ya se lo estoy mandando a Gamacurta s5n.com porque esto lo tiene que levantar 10 y 10 de la noche quédense con nosotros que ya volvemos 101.5 la noche paranormal Héctor Rossi en la pop esta es la historia real de amenaza siniestra historia que viene desde México mi tía Lorena es una mujer madura que es muy creyente en lo sobrenatural y las cosas esotéricas se comenzó a involucrar en estas prácticas desde que se enteró que su esposo mi tío tenía una amante con la que se pretendía casar le había pedido el divorcio y ella resignada estuvo dispuesta a dárselo pero las cosas tomaron otro rumbo ya que al tratar de conciliar con su aún esposo la amante de él empezó a acosarla para presionar y que ésta firmara lo antes posible fueron momentos horribles en los que tuvo que soportar llamadas con insultos y situaciones que incomodaban dándose cuenta que la mujer de mi tío era una mala y ruin mujer el colmo de los insultos llegó a tal grado que muchas veces sus hijos mis primos llegaron a contestar y escuchar palabras obscenas o calificativos lamentables por parte de esa señora de tal manera que mi tía en vez de acelerar el proceso de divorcio lo detuvo y juró jamás firmar con esto lanzó una advertencia a esa mujer de que siempre sería la amante hasta que ella muriera eso fue el principio del infierno para mi tía las cosas para mi tía Lorena comenzaron a ir mal enfermedades rupturas el dinero no le rendía problemas y más problemas uno tras otro y sin poder ver la salida de tal suerte que alguien le sugirió ir con un brujo para que le hicieran una limpieza y quizá descubrir de dónde venía el mal aunque ella intuía que era la amante de su aún esposo la que le había ocasionado todo ese infierno así llegó con un supuesto brujo que atendía en una casa de una colonia popular al llegar a su consultorio notó que ese lugar era oscuro y claustrofóbico iluminado con velas y adornado con fetiches de muerte y otra parafernalia religiosa que le daba un aspecto aún más lúgubre el brujo hombre mayor y con mirada torva atendió a mi tía primero leyéndole las cartas y luego haciéndole una limpieza con un huevo y unas flores marchitas que eran robadas de las tumbas del cementerio luego de terminar con este proceso el hombre tomó un poco del huevo y lo metió en un vaso con agua lo empezó a mirar después de un largo silencio y de pensar le confirmó sobre un trabajo que habían dejado enterrado en uno de los rosales de su jardín ahí estaba el maleficio y si quería volver a su vida habitual había que desenterrarlo y quemar eso para quitar el mal mi tía un poco incrédula pero movida por la curiosidad investigó en su casa y pensaba que era imposible ya que nadie podía haber entrado además su casa tenía una reja muy maciza y difícil de saltar al llegar lo primero que hizo fue comenzar a escarbar alrededor de los rosales que tenía en su jardín uno a uno removió la tierra y casi se daba por vencida cuando encontró algo muy extraño debajo de uno era un paquete un envoltorio hecho con una bolsa de basura negra cinta aisladora y una hoja pegada con el nombre de mi tía escrito varias veces dentro de la bolsa había tierra seca y un pequeño ataúd hecho de madera en el interior había cosas hediondas y asquerosas rodeando todo a la foto de mi tía y algunas cosas personales al ver todo eso se quedó helada y le entró un gran temor pero después del miedo tuvo coraje y quemó todo aquello quiso vengarse y buscó ayuda para prepararse aprendió brujería quiso devolver el mal que le impusieron se volvió loca se obsesionó con la revancha así que lo primero que hizo fue buscar al brujo que la había ayudado y le pidió por favor que le enseñara este al verla le dijo que ella no tenía la habilidad ni los dones para poder manejar esas energías de tal manera que la obsesión de mi tía por lograr dominar esas artes la llevó a buscar en la familia quien pudiera tener esas habilidades o la sensibilidad para poder manejar lo sobrenatural y en cuanto detectaba algún pariente lo trataba de convencer para que le enseñara fue hasta que convenció a su propia hermana mi tía Elena que vivía en Monterrey que aunque escéptica todos sabíamos que era muy perceptiva para ver y escuchar cosas extrañas en el ambiente tal fue la insistencia de mi tía Lorena que logró que fueran con aquel brujo que la había ayudado al estar ahí lo primero que tenían que hacer era tener a un espíritu protector un ánima que había que contactar mi tía pensó en mis abuelos ya fallecidos lograron entonces ponerse en contacto con ellos además entró en una especie de trance que la dejó ida y sin ninguna emoción sin embargo algo salió mal ¡qué mierda! ¡cochique! ¡qué mierda! ¡qué mierda! ¡qué mierda! ¡qué mierda! ¡qué mierda! sin sentido mi tía Lorena sin entender la magnitud del asunto vio como el brujo intentaba hacer volver a mi tía Elena en sí luego de mucho rato el brujo por fin consiguió que Elena se calmara pero era evidente que no estaba bien su mirada y su aspecto eran otros al paso de los días la salud y el aspecto de la tía Elena iban deteriorándose no comía dormía todo el día y por las noches su sonambulismo la hacía salir a la calle llegó a un punto en el que presentó una crisis en su mente tenía continuamente trastornos emocionales y decía cosas sin sentido todo el tiempo mi mamá y yo al saber de su situación la visitábamos frecuentemente la amábamos mucho y nos dolía verla así había cambiado mucho y repentinamente los doctores no se explicaban las causas de su padecimiento pero nosotros intuíamos que había sido a consecuencia de esa maldita práctica esotérica el punto crítico para nosotros llegó una tarde que la visitábamos y ella estando un poco lúcida y nos dijo con mucha seriedad y viéndonos fijamente algo que nos preocupó la otra vez lo intenté en el balcón pero ya veo que no me aguanta estoy viendo si el placar si me aguanta la otra vez puse un banquito y si me aguanta nos respondió estoy hablando de cómo voy a ser para suicidarme nuestras mentes se bloquearon y sentimos que la sangre se nos heló al escuchar aquel disparate mi mamá se paró y la sacudió reclamándole por qué decía eso y ella sonriendo y cambiando su estado a uno más relajado empezó a reír nerviosamente diciendo que era una broma molestos dejamos de hablar de eso y nos fuimos de su casa aunque seguíamos preocupados después de ese momento pasaron unos meses y nos olvidamos de eso cierta mañana me llaman al trabajo y me informan que mi tía Elena había muerto en ese momento sentí mucho dolor pero asumía que no había resistido tantos padecimientos y por fin había perdido la lucha esa tarde en el velorio uno de mis familiares me dijo que la habían hallado muerta en su cuarto la señora que iba a limpiar a la casa había llegado muy temprano al abrir notó que no había nadie y eso le extrañó comenzó a hacer sus deberes y al entrar en la habitación de mi tía Elena la vio colgada de la vida por encima del placar había amarrado un pedazo de soga y simplemente se dejó caer se había suicidado había cumplido su promesa sentí una ira tan tremenda que comencé a llorar desgarradoramente gritándose en control por toda la funeraria las personas a mi alrededor se inquietaron de verme tan alterado y yo con la rabia de no poder creer lo que había pasado y que se hubiera matado después del funeral me acosté en la habitación que compartía con mi mamá nuestras camas estaban juntas las habíamos pegado para dormir uno al lado del otro estábamos rendidos física y emocionalmente así que me acomodé al lado y apenas puse la cabeza en la almohada me quedé profundamente dormido sería de madrugada cuando me desperté repentinamente y agitado había tenido un mal sueño supongo que había soñado con mi tía estaba a oscuras y mi mamá dormía a mi lado podía escuchar su respiración al darme vuelta a ver a mi mamá me quedé helado una corriente eléctrica me recorrió de pies a cabeza y mi corazón comenzó a latir fuertemente entre mi mamá y yo estaba acostada mi tía Elena en la oscuridad la alcanzaba a ver con su rostro inexpresivo y sus ojos bien abiertos mirándome fijamente yo sin poder hablar tan solo me quedé petrificado viendo como se deslizaba lentamente entre las camas y se incorporaba para caminar hasta la entrada de la habitación se paró en la puerta hizo una demanda de despedida y desapareció ante mis ojos me quedé inmóvil y en silencio hasta que recuperé la movilidad y desperté a mi mamá algo alterado le conté lo sucedido y ella se puso a llorar años después mi tía Lorena aún seguía con su obsesión de conseguir el conocimiento de las artes oscuras ya hasta había olvidado las razones para hacerlo pero la vida le enseñó una lección que jamás olvidaría encontró quien pudiera desarrollar habilidades paranormales a su antojo su hija Sofía de algún modo mi prima tenía esa habilidad de la clarividencia y en cierta ocasión cuando apenas había desarrollado ese don mi tía le pidió que contactara a mi tía Elena y rápidamente lo pudo hacer la pregunta que todos teníamos era ¿por qué se había suicidado? a través de mi prima habló el espíritu de mi tía dijo que sus enfermedades derivaban de ver una infinidad de cosas siniestras a su alrededor seres oscuros que intentaban entrar en comunicación con ella y que cuando se hicieron escuchar en su cabeza le ordenaron que se quitara la vida al no poder soportar las muchas voces que hablaban al mismo tiempo diciéndole que matara por fin lo hizo y con ello se condenó ya que a pesar de que nosotros orábamos por el descanso de su alma ella no podía ascender por haber cometido suicidio la familia estuvo de acuerdo en que a partir del momento en que la tía Elena entró en aquel trance comenzaron sus problemas y su repentina muerte mi tía Lorena quedó muy culpable después de este suceso mi tía Lorena también se suicidó pero de una manera más trágica se tiró a las vías del tren hoy la casa donde vivían ellas tiene presencias yo incluso hoy las sueño las sueño en un incendio o en el infierno ardiendo pidiendo que las ayude ahora les cuento esta historia porque estaba pensando en ellas es más siento que ellas están al lado mío tomando mi mano escribiendo por mí dicen que cuando pensás en tus muertos o te viene de la nada su recuerdo ellos están ahí con vos observándote a tus espaldas dicen que pueden ayudarte pero también llevarte al suicidio como le pasó a mi tía la amenaza siniestra que ella tenía estaba dentro suyo y era la sed de venganza el demonio no está afuera a veces el demonio está adentro tuyo Hector Rossi tiene la palabra seguí escuchando Seguí escuchando La Noche Paranormal en 101.5 La Pop. 10 de la noche, 33 minutos. Estamos en vivo en La Noche Paranormal. Eduardo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, querido. Bienvenido. Te escuchamos. Escuchamos tu historia. Bueno, estaba trabajando en seguridad ahí enfrente de la Plaza de Matadero. No sé si se puede decir. Sí, decí, decí. Decí lo que quieras. Roesmer, medicamento Roesmer, que está justo en frente de la Plaza de Matadero. Y era a las 3 de la mañana, estamos con mi compañero en la guardia. Y, hijo, hay una señora parada afuera, de blanco, tipo camisón. Me está a tocar el timbre. Le digo a mi compañero, fíjate a ver lo que quiere la señora, porque esta hora es un frío bárbaro hace. Va mi compañero y le dice, sí, señora, ¿qué necesita? No, dice, abrime, abrime, porque me tengo que cambiar para casarme. Y me tengo que casar porque mi marido ya ahora viene y nos tenemos que ir a casar. Uy, se mete para mi compañero y le dice, esta vieja está re loca. Dice, él quiere casar, a esta hora quiere entrar para cambiarse. Le digo, bueno, andá a decirle que no, que acá no es. Y cuando sale, la señora hace dos pasos, va a ver mi compañero y desapareció. No estaba más. ¡Epa! Ni para la esquina, que había como 70 metros, ni para la otra, como había 150 hasta la otra plaza, hasta finalizar la plaza. No estaba más. Bueno, le digo, mi compañero, voy a llamar a la 911, por ahí la señora está perdida, tiene problemas mentales. Le digo, capaz que lo agarra alguna hasta ahora, capaz le roba o lo hace algo, ¿viste? Llamo a la 911, llega el patrullero de la federal, para ahí me acerco yo, le digo, mirá, escuchame, para que te moleste, hay una señora así, así, que quiso entrar para que se quería casar. Y me dice el de la federal, dice, no, pibe, no te hagas problema. Dice, esa señora vive acá, cuatro cuadras vivía, murió hace seis años y el cuerpo de ella anda caminando por la plaza, siempre vestida de blanco. ¡Qué locura! Digo, no, pero no, sí, 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 siempre vestida de blanco. Bueno, pasa unos días, el cocinero de ahí, de la empresa, me llama, me dice, Eduardo, Eduardo, vení, vení, ¿qué pasó? Dice, mirá en la ventana, miro para la ventana, la señora parada en la reja, en la vereda, parada, mirando para adentro. Hace dos pasos y desapareció. ¡Qué locura! Y así, aparece y aparece y se deja ver y desaparece. En la federal, de ahí de la zona, me dijo así. Yo no, no, esa señora murió hace rato, pero el alma en pena anda dando vuelta por la plaza. Che, gracias por contar tu historia, Eduardo. No, de nada, al contrario, muy buen programa, ¿eh? Un abrazo grande. Abrazo, chau, chau. Chau, chau, las diez de la noche con treinta y cinco minutos. Héctor, soy personal policial. Una noche recorriendo el barrio de Villa del Plata en Punta Lara, doblamos la esquina y vemos a un señor mayor vestido de gaucho, mirando hacia el campo, preocupado. Frenamos el móvil, bajo a preguntarle si estaba perdido. Abro la puerta, bajo del móvil. Cuando levanto la mirada, ya no estaba ahí. Héctor, te escucho siempre. Mi nombre es Emilio, soy de Tandil. Cuando era chico, presencié a la parca. Yo no sabía qué era la parca, pero ahora de grande me doy cuenta que era ella. Se apareció en nuestra habitación donde dormíamos mis padres, mis hermanos y yo. Se quedó parada, con la guadaña. Se quedó mirando un rato largo a mi padre. Cuando se dio cuenta que yo lo estaba viendo, se apareció frente a mí. Yo era chico, tenía aproximadamente diez años. Se apareció al lado mío de la cama. Cuando me tapo la cabeza, hago una oración, tomé coraje para ver de nuevo. Ya no estaba más. Lamentablemente, mi padre luego murió. Mi historia es real. Quédense con nosotros. Completamos la tanda y sigo en vivo. No te vayas. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. La noche paranormal. Hasta la medianoche. En 101.5. La pop. Una historia atrás de otra. Ahora, un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche. Escuchás. La noche paranormal. 10 de la noche con 39 minutos en la República Argentina. Le tengo que agradecer a Gabriel, mi amigo de Fiammería Racing, que siempre está con nosotros. Nos manda una picada espectacular. Lo podés ir a conocer directamente a Avenida Avellaneda 4177 en Virreyes. Avellaneda 4740 también en Virreyes. Carlos Casares 4102 en Victoria. Paster 3202. Esto es en Capital. Anda a conocerlos. Arroba Fiammería.raising. Fiammería.raising. El aplauso para Helado Baronía. Dale, loco. Helados espectaculares. Podés ir directamente también ahora. Están abiertos esta tarde. Juan Manuel de Rosas al 200 ahí, cruzando la General Paz. Y si no, en arroba helados varonía con B larga. Arroba helados varonía. Gracias, helados varonía. Llegó el momento. Ya estoy listo. Ya estoy lista. Para la historia central retro. Retro, numeral La Noche Paranormal. Suba en el volumen. Historia central retro. En el aire. Llegó el momento. Sufí el volumen. Acomódate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi relata la historia central de La Noche Paranormal. Esta es la historia real de La Procesión de Muertos. Historia real. Tengo 90 años. Soy español. Pero desde los 90's vivo en Argentina. Vine solo. Escapando de la muerte. Así como lo escuchan. Nací en Galicia. En un pueblo del interior rodeado de frondosos bosques. Era una casa de campo. Alejada de todo y de todos. Sin electricidad ni gas. Recuerdo una infancia llena de privaciones. Sin embargo. También recuerdo disfrutar mucho las tardes. Corriendo en el verde campo. Jugando entre los árboles. Y perdiéndome en el bosque. Las noches eran un poco más tenebrosas. Iluminados con velas y antorchas. Y alguna lámpara a querosén. Siendo hijo único. Cenábamos algún animal que cazaba a mi padre. Yo ayudaba a mi madre a lavar la vajilla. Y bien temprano. A eso de las nueve y media de la noche. Todos. Estábamos en la cama. Porque a las cuatro. Mi padre nos levantaba para desayunar y salir a trabajar. El trabajo infantil. Parecía no ser explotación. Por lo menos en los años treinta de Galicia. Yo con ocho años. Trabajaba ocho horas por día. Asistiendo a mi padre en las tareas de campo. Recuerdo perfectamente que tenía total libertad. Para después de trabajar. De cinco a siete de la tarde. Ir a jugar al bosque. No había otros niños en la zona. Y tampoco teníamos muchos vecinos. La casa más cercana. Estaba a cuatro kilómetros. Y allí. Vivía un hombre muy extraño. Extremadamente delgado. Calvo y encorvado. Y muy alto. Con unas uñas largas y amarillas. En las manos. Y en los pies. Porque siempre estaba descalzo. Yo tenía prohibido hablar con él. Y si se me acercaba. Sabía que tenía que gritar. No sabía por qué. Hasta que ocurrió lo que les voy a relatar. Una tarde de verano llegué al límite del bosque. Una antigua parroquia que estaba abandonada y destruida. Ventanales rotos. Y puertas de madera salidas de sus bisagras. Extrañas aves de rapiña llevaban los cadáveres de pequeños animales a desmembrarlos y comerlos allí. Sabía que ese era mi límite. No podía ir más lejos que la parroquia. Así que ya cayendo la noche. Regresé a casa. Un olor a cera de vela inundaba mis narices y la habitación de madera de nuestra humilde casa. Mis padres dormían. Así que no quise despertarlos y decidí hacer otra de las cosas que tenía prohibido. Abrir la puerta principal y salir al aljibe del cual podíamos sacar agua fresca. Tenía mucha sed y era verano. Abrí la puerta sin hacer ruido. Quité el candado y salí con el balde de chapa para cargar agua. La noche estaba rara. Muchísima humedad, calor y niebla. Una espesa niebla que cubría todo. Desde nuestra casa podíamos observar el bosque cubierto de árboles. No bien di unos pasos. Y antes de llegar al aljibe, noté luces que empezaban a moverse por entre los árboles. No podía ver bien, pero eran muchas. Además, la niebla dificultaba todo. Me quedé petrificado. Les juro que no podía moverme. Del bosque comenzaron a salir unos extraños seres con túnicas y capuchas negras que sostenían antorchas encendidas con un fuego dorado. Y sostenían cruces enormes hechas en madera. Podía haber decenas de luces uno atrás del otro. La fila de integrantes de esa macabra procesión era interminable. Pude contar rápidamente setenta u ochenta antorchas y más también. Se acercaban a paso lento pero firme y murmuraban una especie de oración o mantra. Cuando ya estaban cerca de mí, pude notar que los seres no dejaban ver su rostro y que no tenían pies. Flotaban en el aire y la niebla. Sin embargo, quien estaba primero en la fila y llevaba la cruz más grande, que dicho sea de paso, tenía un cráneo perforado en cuatro costados en el centro de la cruz. Sí tenía pies y eran los pies con uñas que pude reconocer. Se quitó la capucha y resultó ser el extraño vecino que me miró y al llegar a estar parado frente a mí, se quitó la capucha y me quiso entregar la antorcha. Justo cuando estaba por tomarla, un disparo. Mi padre se había despertado y desde la puerta de casa efectuó un tiro al cielo para asustarlos. Tomátela. Tomátela, loco de mierda. Le hablaba al hombre. Andate de acá, hijo de puta. Dejalo a mi hijo. Me llamaba la atención de que mi padre solo le hablaba a él, mientras el resto de los cientos de humanoides encapuchados comenzaron a abrirse de la fila y fueron directo a rodear a mi padre, que, insisto, no los veía. Yo no podía hablar. Mi papá se acercó a mí, escoltado por estos verdugos flotantes. Increpó al hombre y le quitó con fuerza la antorcha y también la cruz, que la estrelló contra el piso, aplastando el cráneo que unía las maderas. Tomátela si no querés que te mate. Le dijo. Vos ya estás muerto. Le contestó el hombre. Que se dio media vuelta y salió corriendo hacia el bosque, mientras los cientos de encapuchados se dispersaron por la niebla y también se fueron en distintas direcciones por el bosque. Inmediatamente entramos a la casa, mientras mi madre se encargó de poner doble candado. Luego de retarme y cachetearme con mano abierta, mi padre me prohibió volver a salir de noche. Los días fueron pasando y la salud de mi papá empezó a deteriorarse. Comía cada vez más, pero estaba cada vez más flaco, tanto que había perdido 30 kilos en dos meses. Era un esqueleto. Tosía y casi no podía caminar. Sin embargo, cada noche, mi papá salía de la casa entre las 11 de la noche y las 3 de la madrugada. Decía que tenía que hacer cosas. Mi mamá, preocupada, se la pasaba rezando hasta que él volvía. Y cada vez estaba peor. Los doctores de la ciudad de Galicia lo venían a revisar y luego de recetarle todo tipo de medicinas, nos habían pedido que rezáramos, que era lo último que quedaba. La mañana del martes 5 de octubre de 1940, mi padre amaneció muerto en su cama. Su rostro estaba tan flaco que su piel, retraída, estaba pegada al cráneo y dejaba expuestos sus ojos y sus encías. Era un esqueleto vestido. Lo enterraron en el cementerio local. Presenciando el responso a metros nuestros, estaba el vecino extraño, detrás de un árbol con sombrero negro y un habano. Esperó que la última palada de tierra cayera sobre el féretro para apagar el cigarrillo, ponerse el sombrero, darse media vuelta e irse caminando entre los árboles del cementerio. Cuando cumplí 20 años, mi madre me llamó y me dijo, tengo que contarte la verdad. La noche en la que tu padre echó al vecino, firmó su sentencia de muerte. Yo también vi a esos encapuchados, pero tu papá no los veía. Vos también los viste, porque fuiste bautizado por error, con el óleo de los difuntos. El sacerdote se equivocó, y por eso vos pudiste verlos. Era la santa compañía. Las almas de todos los muertos de Galicia salen a buscar más difuntos. El vecino ya estaba muerto, por eso llevaba la cruz y el cráneo. Pero al entablar contacto con tu padre, cambió su lugar, y los muertos los vinieron a buscar a él. Tu papá salió decenas de madrugadas a encabezar la peregrinación de las almas en pena, buscando a alguien que tomara su cruz, pero no encontró a nadie, porque todos aquí conocen la historia. Por eso murió solo. Tu padre te salvó la vida, porque la santa compañía te vino a buscar a vos, hijo. Esa fue la última noche que viví en Galicia. Con mi madre nos mudamos a Barcelona, y ella vivió hasta sus 90 años. Cuando murió, me vine a Argentina, y hoy que llegué a su edad, quería contarles esta historia, porque no sé cuánto tiempo más me queda antes que la santa compañía me venga a buscar para que les entregue la cruz y el cráneo que junté del piso aquella madrugada de verano y guardo aún conmigo como un amuleto. Esta historia es real. En aquel entonces yo debía tener 10, 11 o 12 años, y cierta noche que pasábamos por aquí, íbamos a casa, iba con mi abuela y un pariente, y pues al llegar a esta altura de la curva vimos unas luces que se metían por ese camino, un caminito que hay ahí, y se asustaron. Yo no sabía lo que era, y nos echaron a correr y empujándome y tapándome la cabeza, la cara, para que no viera, y yo intentando ver, y vámonos, ay Dios mío, Jesús, ay los difuntos, ay no sé qué, y no le di mucha importancia porque no sabía lo que era. Generalmente no se le suele ver el rostro, van con una capucha, hábitos hasta el suelo, algunos lo describen que van descalzos. También suelen observar que van llevando un velorio, aunque antiguamente las primeras descripciones hablaban de luces, tenues, y generalmente entre 6 y 12 personas, aunque a veces inclusive se han dado casos de 40, 50, y hasta indescriptibles, es decir, para innumerables que no se podrían numerar. La Santa Compaña se presenta no siempre de la misma manera. La más típica, la más habitual, es de una procesión, la mayoría de las veces en hilera, de personas a las que nunca se les ve la cara, con la excepción de la persona viva que acompaña al séquito, y parece como si fueran flotando, es decir, los testigos que yo he podido entrevistar no le ven nunca los pies y parece como si se fueran deslizando. La Santa Compaña, dependiendo de la región, presenta unas características propias, así por ejemplo, la zona de Galicia, suele estar precedida por una persona viva que lleva una cruz de gran tamaño y un caldero y un caldero con agua bendita. Después suele estar el primer espíritu que se caracteriza por ser más grande que el resto, al que le llaman la estia, y posteriormente suele haber una pequeña procesión entre seis a treinta fantasmas, dependiendo de las circunstancias. A veces solo se ve como sombra, no se puede ni siquiera visualizar absolutamente la forma de esa comitiva, de esa procesión de supuestas almas en pena, y únicamente lo que se ven son esas lucecitas y sonidos, a veces pueden ser sonidos de cadenas que se arrascan. Hola Héctor, hola gente, ¿cómo están? Estoy escuchando como todas las noches la radio, voy a felicitarlos como siempre, un programa espectacular, una masa, una masa como siempre. Me hizo recordar la señora esta que estaba contando lo del sueño que tuvo de mi monitorio, de la muerte de Olmedo. Me acordé, a veces me acuerdo, pero hay veces que como que niega esas cosas o algo así. A mí me pasó con esto de cromañón, así como te lo cuento. Esa noche, yo creo que es por lo manejo, las cosas, las energías y todo eso, algo de eso debe ser, pero la cuestión que yo estaba durmiendo lo más tranquilo esa noche, estaba en casa, no tenía ningún conocido que haya ido ni nada de eso, pero yo soñé bien patente, soñé un recital, había como una pasarela grande, había una muñeca, escuchá lo que tenía, había una muñeca que tenía como un, tenía una antorcha, loco, una antorcha en la mano y la levanta así y toda la gente empezó a gritar, no, no, y toda la gente gritando y gritando, no, no, y todo se empezó a prender fuego en el recital ese, y todo se empezaba a prender fuego y había alguien como un ser que miraba y se alegraba de todo eso que veía, y yo estaba viendo que todo se empezaba a quemar, y se quemaba la gente y estaba, no, no, y cae más fuego, más fuego, más fuego, y ahí terminó mi sueño, y así fue, horrible fue mi sueño, y al otro día me desperté y me enteré que en esa noche pasó así, me había olvidado ya de eso tan feo que soñé, y sí, así fue, me sorprendí, me asusté tanto ese día cuando me levanté y vi que había pasado todo eso, y al toque me acordé de mi sueño, no se lo conté a nadie porque no me animaba a que como shockeado, pero fue así, una masa de programa y los estoy escuchando como siempre. Viví al aire, una nueva hora en 115, son las 11 de la noche, estás en la pop, hasta la medianoche, escuchás, la noche paranormal, 11 27 84 1073, son historias reales, en la noche paranormal, está Priscila en vivo, hola Priscila, ¿cómo te va? Bien, ¿y usted? Bien, me gusta que me trates de usted porque puedo ser tranquilamente tu papá o tu abuelo, ¿qué edad tenés? Tengo 12 años, 12 años, ¿y la historia te pasó a vos? Sí, a mí me pasó. Te escuchamos, a ver, contame. Bueno, lo que pasó fue así, yo, bueno, desde chiquita paso muchas cosas paranormales, muy raras, bueno, yo una vez estaba acostada, era tipo 3 de la noche más o menos, yo estaba acostada y de repente siento como que me agarran de los pies y me tiran para abajo, y yo me despierto y me espanto de todo, y bueno, mi mamá se despierta y me ve, y ve una sombra, o sea, estaba todo oscuro y vio algo más oscuro que lo normal y me pareció raro, entonces me agarró y me puso en la cama de ella en el medio de mi mamá y mi papá. Bueno, entonces, cuando se despertó mi mamá, se despertó con tres dedos marcados en la pierna. Ay Dios, como si lo hubieran apretado muy fuerte. Y mi mamá se gustó y como si estuvieran de la noche apretándolo con los dedos. Y siempre, yo vivía en una casa que siempre pasó estas cosas, siempre, como que le tiraban pelotas de un armario a mi mamá y yo, de chiquita también, pasó que yo tenía un triciclo y yo le fui y le dije a mi mamá, le dije, mami, mami, no me quiera el triciclo y mi mamá dice, ¿quién no te queda el triciclo, Priscila? Yo le digo, el nene y me dice, pero no hay nadie ahí. Ah, listo, ya se fue, le dije yo. Pero vos, Priscila, vos veías, tenías como un amigo invisible que tu madre no veía, pero vos sí. Y no me acuerdo muy bien, pero yo recuerdo una cara. ¿Cómo era? ¿Te acordás? Y era como un nenito que tenía como la cara media quemada porque en esa casa murió una familia de ese día. Claro, como un chico que falleció quemado. Qué fuerte lo que contás. ¿No volviste a tener experiencias paranormales? Sí, muchas. También cuando hablaba sola, porque a mí solo no me pasaba, sino que cuando mi primo también se fue a violar en mi casa, también hablaba sola a través de la mesa de ping-pong. Y nos cuidaba nosotras una chica, una niñera, cuando éramos más chiquitas, y la niñera sintió que escuchó un llanto de bebé afuera de la puerta. Y ella dijo que abrió la puerta y no había y se asustó. Todo pasó en esa misma casa. Sí. Y después, también que mis papás estaban mirando una película de terror, se llama Anabel. Sí, la de la muñeca. Y bueno, yo de repente me desperté y fue una esquina y rasqué todas las paredes. Sí. Yo me desperté y rasqué todas las paredes. ¿Como sonámbula lo hiciste? Empecé a acuñarlas. Y cuando se te escuchó, no me acuerdo muy bien, pero ellos dicen que sí, pero yo no creo. Terrible todo lo que te pasó. Y también pasó que... ¿Te pasó algo más? Sí. Sí. Última cosa, perdón. Sí. Estábamos... Justo ese día, mi tía estaba mirando con mis papás y escuchó un ruido de una maca y fueron a la pieza donde estaba mirando mi primito, que en ese sería el cuarto de los juegos. Fueron y escucharon una maca y escucharon a una señora como hablaba. Y ellos se asustaron y quisieron agarrar a mi primo y tenían mucho miedo. Y como que lo agarraron por atrás de mis papás, como que lo tocaron. Era como que tenía un vestido blanco y como que estaba parada en una esquina. ¡Qué bárbaro, che! Tremendas las historias. Priscila, te mando un beso. Te mando un beso. Gracias, che. Es como que vi... Chao. Chao, viste de todo. Hasta luego. Chao, chao. Tenemos un delay, por eso nos pisábamos un poco. Que buenas historias contó, Priscila. Si querés hablar en vivo conmigo, 4-535-4204. Es el teléfono directo de la POP. 0-11-4535-4204. El WhatsApp paranormal, agendanos, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Ahora voy con Adrián en vivo. Adrián, ¿cómo te va? Hola, Héctor. Buenas noches. Bienvenido. Gracias por estar ahí. Te escucho. Escuchamos tu historia. Bueno, Héctor, te quería contar la historia. Bueno, yo soy de San Juan. Me han pasado muchas cosas paranormales. Te cuento. Justamente acá en la habitación donde estoy ahora, que es la habitación de mi abuela. Bueno, me mudé hace poco por cuestiones de que el alquiler sube, todo. Bueno, nada. Sabían... Había colocado los muebles, todo, y siempre en las noches aparecía una sombra, ¿viste? Por atrás del ropero. Y como que me miraba y cosas así, ¿viste? Y sentía presencia. Si bien yo soy de... de sentir presencia y cosas paranormales, estas eran... bastante heavy, ¿viste? Sentía una presencia bastante fuerte. La cuestión es que un día conversando con una amiga, me cuenta a ella que también le pasaban cosas paranormales, qué sé yo, que le habló una tía que la veía mal y todo eso. La cuestión es que me dice, mira, mi tía me recomendó que fuéramos a una iglesia. Y sabe lo bien que me hizo. Y bueno, le digo, bueno, yo dame, ya que estamos. Bueno, un día fuimos a la misa, que sea, una misa de sanación, que hacen los jueves. La cuestión es que, bueno, llevé yo una botella con agua, sal y aceite de oliva. Terminé la misa, habló con el padre, le explico la situación, que veía cosas en mi habitación, que me soplaban la cara mientras que estaba durmiendo, me despertaba a las 3 de la mañana, y así un montón de cosas. La cuestión es que el padre me dice venir, me lleva al altar, me empieza a orar, y en eso que me empieza a orar, cierro los ojos, y me decía mi amiga que me empecé a balancear. Para todos lados, la cuestión es que lo único que sentí es como que me pegaron atrás de las rodillas, y me cae desvanecido. Me despierto, abro los ojos, levanta el padre, y me dice qué sentía, es que sentía un calor muy fuerte en el pecho, y que, bueno, me sentía bien. Me dice el padre, bueno, ese es el Espíritu Santo, que te ha tocado, que te ha ungido. La cuestión es que de ahí, a ver, dejé de tener miedo, porque no podía dormir con la luz apagada, todo eso. Claro, necesitaste esta ayuda espiritual, y dejaste de vivir eventos paranormales, o te pasó algo más? No, no, si bien tengo esa presencia, no sé si muchas personas me han dicho que tengo un don. Una percepción especial, digamos, tenés un don en el sentido de que podés percibir que hay algo más, pero no te molesta ahora. No, no, antes sí, como que muy, era muy invasiva la presencia, ¿viste? Gracias Adrián, te agradezco la historia, te mando un beso grande. Un abrazo. Gracias querido. Chau loco. 11 27 84 1073, ahí los espero en vivo. Héctor, muy bueno lo que contaste el otro día del convento, soy César desde Chile. Héctor, buenas noches, soy Alexis de Montevideo, Uruguay, me encanta el programa, los escucho hace un mes. Héctor, te escuchamos desde Curitiba, Brasil, el gringo y Lenis. Héctor, ¿cómo te vas? Soy Pablo de Marcos Paz. Capo, sos el único que podés tocar todas las religiones cada vez que empieza tu programa. Me encanta, dice. Matías, dice, el programa es buenísimo, un día voy a llamar y contarte todo lo que me pasó. Héctor, soy Ale de Cañuelas, me encantan las historias, sos, bueno, me tira buena onda. Héctor, buenas noches, por lo que escuché de tu relato, lo que viste a los 20 años en ese retiro espiritual que contaste, supongo que los demonios exorcizados de sus almas van al infierno. Te escucho todas las noches, ayer escuché que vivís en San Cristóbal, dice, yo trabajo en San Cristóbal y yo estoy muy metido en esto de lo paranormal. Me gustaría si algún día podemos tomar un café. Bueno, Ariel, te mando un abrazo, loco. Héctor Rossi dice, buenas noches, soy Ulises, estoy escuchando la radio por YouTube desde Tucumán. Hola Héctor, buenas noches, ¿podés regalar un libro tuyo, por favor? Mariana Avellaneda, voy a regalar ahora cuando tenga más. Hay más historias. Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. No me olvido más la vez que jugué al juego de la Copa tendría más o menos 15 años, hace más o menos 15 años estábamos con unos amigos míos y amigas de mi hermana, le pedimos una señal, sonó una alarma de un celular como a las 4 de la mañana, rarísimo, nadie trabajaba, éramos todos chicos. Después le pedimos otra señal y no se escuchó nada, le preguntamos, ¿viste la señal? Sí, apunta a donde viste la señal, apunta a una puerta balcón que había. Corrimos la cortina y había del lado afuera una mano marcada, las huellas, una mano marcada, no me olvido más y nos fuimos todos corriendo del miedo. Voy con Nadia. Hola Nadia, ¿cómo te va? Todo bien, te escucho hace mucho, tenía muchas ganas de salir siempre y nunca podía. Qué bueno, bueno, se dio hoy viernes y vamos a hablar con vos. Nadia, ¿de dónde sos? De Burlingham. De Burlingham. Mi tu historia, ¿por dónde va? Contanos. Te voy a contar lo que me sucedió a mí. Yo iba a la escuela que la escuela, el secundario que yo voy, está a nada, 10 metros de las vías del tren, del paso nivel, digamos. Esto me pasó a mí cuando yo tenía aproximadamente unos 14 años y bueno, tenía que entrar. Desde que me sucedió esto a mí, yo desde ahí empiezo a creer en cualquier cosa. A ver. Yo voy a ir en bicicleta, de mi casa al secundario yo iba en bicicleta, ¿no? Entonces, al cruzar el paso nivel, cruzan los dos trenes, el que va a retiro y el que va a pilar. Obviamente, entraba a la escuela, sí, 7 y cuarto, 7 y media. ¿De la mañana o de la tarde? Un día. A la mañana. A la mañana. A la mañana. Fue, tenía más o menos 15 minutos en bicicleta y fue un, una, una mañana de invierno donde había mucha neblina y resulta que baja el paso, el paso nivel, baja la barrera. Yo, la verdad que pasó el tren para el lado de lo que es pilar y realmente, sinceramente, yo no vi que venía el tren que iba al lado de Retiro, Capital. No me preguntes qué pasó, pero yo, ciega, dormida, a esa hora que tenía que entrar a la escuela, intento arrancar la bicicleta y siento que algo me tira para atrás. Siento que me agarran de mi ropa y me tiran para atrás. En el momento que yo me doy vuelta y digo, ¿qué pasó? ¿Quién me está agarrando? Veo que pasa el tren a Retiro. Si yo no hubiera tenido esa experiencia, si algo que me agarró no hubiera sucedido, se agarraba el tren. Claro, claro. O sea, ¿y qué sentís vos que es lo que te cuidó? ¿Por dónde viene ese evento? Porque sinceramente estaban todos los parientes entre mi abuela, por ejemplo, estaba viva. Yo quedé en shock, me doy vuelta así, no entendía nada. Qué locura lo que estás cantando. Quedé helada porque cuando veo pasar el tren para Retiro digo, ¿me mataba? Claro, claro, claro. Me mataba completamente. Me doy vuelta, atrás mío había un taxi, lo veo al señor y se agarraba la cabeza como diciendo, piba, ¿qué? Tuviste, no sé, una recontra suerte. Yo siento que a mí me tiran de la remera, del asiento para atrás y encima yo intento avanzar con la bici y se me trabó. Desde ahí, desde ese momento. Todo fue una sucesión de eventos para salvarte la vida, Nadia, una locura. Tal cual, tal cual. Qué impresión. Porque yo hoy no estaría acá, yo no estaría acá porque algo despistado que le puede pasar a cualquier persona, uno va dormido al secundario, el que sabe que siempre fue de mañana sabe que siempre vamos dormidos, un desastre total y tranquilamente en esa barrera siempre hubo muchos accidentes, lamentablemente y yo estoy pero segurísima, alguien me agarró y me tiró. Yo lo que yo con todos estos años que ya tengo 37 años, yo creo que fue un ángel de la guarda, así lo quiero creer yo. Seguro. Yo nunca se lo conté a nadie. ¿No le iba a contar esto a mi mamá? Mi mamá me iba a dar... ¿Por qué no se lo contaste? Me iba a dar un pato. Entonces me lo guardé y nunca. Nunca lo conté a nadie. No te entendí, ¿por qué no se lo contaste a tu vieja? Porque me daba como vergüenza, tenía miedo que ella se enoje por el hecho de que yo voy distraída en la calle, que no voy buscando atención. Entonces no se lo conté. Después de un año se lo conté a mi abuela con la que confiaba plenamente y ella me decía, siempre me dijo esto, si te sucedió eso porque no era tu momento. Tal cual, tal cual. Pienso lo mismo que tu abuela. Te mando un beso grande, Nadia, gracias por contarnos tu historia. Chao, cuídate. Chao. Una súper noche de viernes, una súper noche de viernes paranormal. Estamos en vivo y nos quedamos hasta la medianoche. Si vos querés abrir y salir al aire conmigo, el teléfono es el 4-535-4204, el WhatsApp paranormal 11-27-84-1073. Hola Héctor, buenas noches. En una fábrica de Escobar, yo trabajaba de seguridad. Había muchas entidades. Me molestaban, me silbaban. Yo sigo escuchando hoy el programa. Saludos desde Celaya. Héctor y equipo, soy Karina del barrio Marítimo. Les cuento que en mi cocina hay algo. Lo percibo de refilón, es algo chiquito y blanco. Va de la alacena a la bacha de la cocina y pasa como corriendo. Solo lo veo ahí. Una noche, estaba en la cocina y por el marco de la puerta veo como un humo blanco denso. Se va al comedor. No tengo idea de qué habrá sido eso, no me da miedo. Los escucho desde 2016 y no me pierdo ningún programa. Hola Héctor, mi nombre es Pablo. Bueno, mi historia es cuando tenía 14 años, estaba caminando para ir a la casa de unos amigos que tenía ahí en Aedo, pasando ahí por el barrio, ahí no me acuerdo, en la calle Galaladero, o sea, y teníamos que pasar por un terreno que ya muchas veces pasamos y cuando esa vez era de día. Lo pasamos, estaba todo prendido fuego y adentro había gente bailando como duendecitos y me acuerdo que mi hermano me dijo no te des la vuelta y yo me di la vuelta y vi como saltaban, ¿no? Y al otro día pasamos por el mismo lugar y el pasto estaba crecido como a dos metros. Nunca más me voy a borrar, nunca más me voy a olvidar de esa situación. Pablo de Villa Mercedes, San Luis, te sigo siempre con María. Hola Héctor, dejo este mensaje para la chica Emilce que llamó en el programa del viernes 2 del 6, contándolo de la interferencia en la ruta y que vio la estrella memorial que decía Gaby Gavito. Era un motoquero que murió en un accidente en la ruta. Estaba en el grupo del Club Bajag de motociclistas solidarios. Sus ex compañeros de ruta organizaban juntadas en su aniversario de fallecimiento para homenajearlo. Se llamaba Gabriel Guerreri y murió el 13 de julio de 2013. Era motociclista solidario, querido y respetado por toda la comunidad motociclista solidaria argentina. El accidente en el que murió fue cuando se dirigía hacia Ibicuy, provincia de Entre Ríos, a colaborar llevando donaciones de la escuela 20 de junio. Este era él, Gaby Gavito. Sus ex compañeros de ruta también en su momento hicieron un pedido en la web para juntar firmas para que el día de la muerte de Gavito fuera nombrado como el día del motociclista solidario en su honor. Hay más historias. Hola Héctor Rossi, acá estamos con el doctor escuchando la radio a full. Está muy bueno, muy buen programa. ¿Ustedes acuerdan la historia de Teresa Fidalgo? Esa que va por la autopista, los chicos por la ruta y la ven que está al lado de la carretera y la suben y después ella cuenta que adelante hay un accidente y que murió una chica y era ella y murieron todos en esa autopista. ¿Te acordás de esa, Héctor? Abrazo grande, soy Víctor de Palermo, terrible, terrible la historia que están contando. Abrazo grande. 11-27-84-1073 Ya sabés, se viene el fin de semana, este programa y todos los programas de La Noche Paranormal. Vos los podés escuchar en mi canal de YouTube en arroba trasnocheparanormal. Arroba trasnocheparanormal. Suscribite gratis a mi canal de YouTube arroba trasnocheparanormal y ahora que se viene en el fin de podés hacer maratón de las historias centrales, maratón de los programas completos, mi canal de YouTube arroba trasnocheparanormal. Arroba trasnoche paranormal. Hola, Héctor. Buenas noches. Quiero contar una historia que me ocurrió hace años. Yo nací en Extremadura, en un pueblito de Badajoz, sur de España. Manolo Tena, cantante muy conocido, nacido en el mismo pueblo que el mío y al que me uní una gran amistad. Digo unía porque hace unos años nos dejó. Bien, pues, él, junto a Joaquín Sabina, decidieron reacondicionar una antigua panadería que se encontraba a la falda de una sierra muy cerca del famoso pueblo llamado Puerto Urraco, muy conocido por la gran matanza que originaron dos hermanos por temas de tierras, matando aquella noche a ocho personas. Junto a un amigo y yo llevábamos el hotel que era de uso exclusivo de estos dos personajes. Todas las noches se escuchaban en el piso de arriba gente correr, saltar, golpes a todas las puertas de las habitaciones, que eran ocho en total. Empezaron a pasar cosas muy extrañas. Una chica que nos ayudaba en la cocina cierto día movió en la cocina la manguera de gas. Hizo una llamarada y se quemó más del 70%. A los cuatro días murió. Otro señor estaba limpiando la puerta del hotel y cayeron tejas. No sabemos cómo, pero murió en el acto. A un chico que nos visitó con sus padres le dio un ataque epiléptico. Algo pasó y se asfixió. No dio tiempo de llevarlo al hospital. Falleció. Fueron cinco personas las que murieron en cuatro meses. Harto de todo esto decidimos llamar a una medium. Cuando llegó nos dijo que ahí se encontraba un hombre que había muerto ahogado en el pozo del patio y su madre por todo eso y no aguantando el haber perdido a su hijo terminó ahorcándose. Aquello lo tenían como algo suyo y no dejaban a nadie habitarlo. Contactaron a través de la medium y dijeron que se cerraría el día de su cumpleaños. Perdón, el día de mi cumpleaños. Fue muy curioso el día de mi cumpleaños. Se cerró para no abrirse más. La naturaleza se lo fue comiendo poco a poco y hoy en día ya no hay pozo. Todo está tapado por la vegetación. Yo no creo en estos eventos. Pero desde ese día no pasó nunca más ninguna desgracia. Esta historia es real. Hola Héctor, ¿cómo estás? Te escucho todas las noches junto a mi familia, mis hijos y mi marido que trabaja en SOS. Se llama Juan Aragón, mandarle saludos. Quería contarte algo que me sucedió ya hace mucho tiempo. Antes vivíamos en San Martín. bueno, yo estaba durmiendo y de repente siento como que alguien me estaba observando. Abro los ojos muy rápido y veo como la cara de una persona. Lo mismo me sucedió ahora donde estamos viviendo en el partido moreno. Me sucedió hace poquito exactamente lo mismo. Quería saber qué es. Viste, sentía como que había una presencia observándome. Bueno, muchas gracias. Una historia tras de otra. Un relato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche escuchás la noche paranormal. Súper noche de viernes. Estamos en vivo hasta las doce de la noche en la noche paranormal. Y ya sabés, si querés ser protagonista, si querés salir al aire en vivo, once, veintisiete, ochenta y cuatro, uno, cero, tres, el WhatsApp paranormal que te está esperando a vos. Once, veintisiete, ochenta y cuatro, uno cero siete tres. La palabra vivo, dos puntos, el título de tu historia a ese número. Te llamamos en unos minutos, te ponemos al aire y contás tu experiencia. Once, veintisiete, ochenta y cuatro, uno cero siete tres. Él es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, el mago blanco, escritor, conferencista. Bueno, y mucho más. En esta noche de viernes, el maestro Antonio Laceras en vivo. Hola, Antonio, buen viernes. Pero muy buen viernes, Héctor, muy buen viernes. Además, no es cualquier viernes, porque es el viernes previo a la semana en que vamos a tener un martes trece. Ah, tenés razón, es cierto, el martes que viene es martes trece. El martes próximo, cuando estemos hablando nosotros, estamos en pleno martes trece. Madre mía, bueno, para el próximo martes que hacemos consultorio, atentos a que va a ser martes trece como para que pregunten también en función de eso, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, acá estamos. Oíme, como hicimos el viernes pasado, que con el tema de masonería hubo mucha repercusión, de hecho, el martes había algunas preguntas también que habían quedado del viernes, hoy es otro tema central y en realidad algo que se va dando en función de lo que te preguntan a vos, de tu experiencia de tantos años, pero también de lo que pasa acá en la radio, con muchas preguntas, quizá que van en la misma línea y que decidimos agruparlas en un tema central para este viernes, ¿te parece? Por supuesto, claro que sí, ¿qué tema tenemos para hoy? Bueno, la mente como misterio, ¿no? La mente como disparadora de sus poderes, de los poderes ocultos, y muchas preguntas que yo te voy a ir planteando en función también de lo que vayamos conversando, este va a ser como el tema central, abriendo también una ventana a que aquellos que están del otro lado, vos que nos estás escuchando, también puedas mandar tu audio con tu pregunta que, en todo caso, canalizaremos el próximo martes. El número de WhatsApp está abierto, es el 11-27-84-1073 para el próximo consultorio. Antes de meternos de lleno, te quiero invitar a vos, Antonio, a que digas cómo hacen para encontrarte a vos, conectarse con vos, adquirir los libros, los cursos, bueno, estar en un contacto directo. Todo eso lo encuentran visitando mi página web que es www.antoniolaseras.com En antoniolaseras.com encuentran todas mis redes sociales, mi mail, el teléfono, los cursos que estamos dando a distancia a cualquier parte del mundo, directamente a distancia, los libros que hemos publicado, las investigaciones que estamos haciendo, todo visitando antoniolaseras.com Bueno, vamos a abrir este tema de la mente. Yo reciente planteaba esto de los poderes ocultos de la mente, pero me parece interesante primero entender qué es la mente, ¿no? A ver, porque muchas veces se confunde mente, cerebro, ¿la mente es el cerebro? ¿Qué es la mente en definitiva? Mirá, qué buena pregunta, porque vos recién mencionaste hablar de los poderes ocultos de la mente, y yo te iba a decir, estamos en la misma frecuencia, porque yo te iba a decir, pero definamos primero qué es mente, y es lo que vos me acabas de señalar, porque el cerebro, yo lo comparo siempre con el disco rígido de la computadora. Compramos la computadora más moderna, que guarda cantidad de información, pero el día que compramos la computadora, el disco rígido está vacío. Claro. Somos nosotros los que les vamos poniendo información de acuerdo a lo que a nosotros nos interesa. Entonces, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de mente, la mente es la interacción entre ese disco rígido que es nuestro cerebro y eso que la moderna psicología desde Sigmund Freud, Carl Gustav Jung para aquí, es decir, el área no física, lo psíquico, el psiquismo, el psiquismo que tiene lo consciente, lo inconsciente, lo inconsciente personal, lo inconsciente transpersonal, que sería lo arquetípico en Jung, bueno, todo eso, la interacción de eso genera nuestra mente y nuestra mente es nada menos que aquello que lo que guía nuestra vida. Voy a repetir esto porque es clave. nuestra mente es aquello que guía nuestra vida. Bien. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta propia, ¿no? En función de mi propia curiosidad. Aquello que guía nuestra vida, ¿no hay personas que viven, porque la mente, a ver si entiendo bien, es un instrumento que nosotros programamos para que podamos construir. Ahora, ¿no hay gente que es dominada por una mente destructiva? Sí, por supuesto, pero primero te digo, en realidad, lo que nosotros programamos es a nuestro cerebro. A nuestro cerebro, ok. A nuestro cerebro, de acuerdo a cómo vemos las cosas, nuestros juicios, nuestros prejuicios, nuestras emociones, nuestros sentimientos, ahí vamos programando. Tal como explicó muy bien el padre de la psicología moderna de lo inconsciente, el psicoanálisis, Sigmund Freud, los primeros cinco años de vida programan nuestro cerebro. A partir de ahí hay una serie de juicios, prejuicios, posibilidades, miedos, certezas, que después hay que ir desarrollando. Entonces, ahora, hoy en día, pleno siglo XXI, le sumás otra cosa muy importante, los estímulos externos. por primera vez en la historia de la humanidad, desde que nos acostamos hasta que nos dormimos, y a veces hasta aún dormidos, estamos siendo bombardeados por estímulos externos. Las redes sociales, los canales de cable, de decir, que le conviene esto, que lo otro, que haga aquello, esto es bueno, aquello es malo, y todo eso nos va programando y va generando la supuesta idea de que existe un destino prefijado. Fíjate una cosa, estaba releyendo el otro día un texto que es traducción de traducción de traducción de traducción El Kivalión, firmado, firmado anónimamente por tres iniciados, dice. Iniciado significa aquel que ha estado en las escuelas de sabiduría, en las escuelas de misterio, y tiene un conocimiento trascendente. La primera frase del Kivalión que nuestros oyentes la pueden buscar en Google, van a descubrir cosas interesantísimas, la primera frase del Kivalión dice insisto, se supone que es un texto traducido de códices escritos en jeroglífico por los egipcios hace tres mil años. La sabiduría. ¿Cómo comienza el Kivalión? Dice el universo es mental. El universo es mental significa que todo lo que vos percibís, la manera en que lo percibís, la forma en que crees o no crees, acreditás o no acreditás, parte de tu propia mente. Eso por un lado. Y por otro lado, esos mismos textos antiquísimos con los cuales se construyó la humanidad, dicen, por ejemplo, que aquello que uno piensa produce en lo concreto lo que uno piensa. Claro, claro. Esto del universo es mental. Entenderlo, digo, para todos los que nos están escuchando, que la historia que nos contamos como la realidad es en realidad la historia que la mente nos cuenta sobre la realidad. tanto es así que me estoy acordando Josef Van Rijn. Josef Van Rijn fue ayer en 1930 el primer catedrático universitario en parapsicología en la Universidad de Duke. Logró crear la primera cátedra, el primer laboratorio de investigaciones en parapsicología. Y entonces cuando Rijn, que además era Rijn se dedicó a la parapsicología, pero resulta que era, y esto siempre lo subrayo tres veces, era doctor en biología. O sea, doctor en biología significa que era un hombre del cuerpo, de los cinco sentidos, de lo que podés poner abajo de un microscopio. Sin embargo, el hombre se dio cuenta que no podías explicar la condición humana solo con lo material, solo con reacciones físico-químicas. Entonces se dedicó a investigar con metodología y la investigación científica los fenómenos parapsicológicos. Y cuando los periodistas le decían a Rijn, dígame, pero, pero, ¿cómo se puede desarrollar el fenómeno parapsicológico? ¿Cómo puede uno, por ejemplo, desarrollar la telepatía? Cosa que nuestros oyentes de la noche paranormal preguntan seguido. Bueno, el doctor Rijn daba una respuesta muy simple. Decía, mire, si usted está convencido que puede, se puede. Claro, claro. Oye, me tomo de algo de lo que dijiste recién, esto de, por ejemplo, poderes ocultos que la mente tiene, capacidades que normalmente no usamos. ¿Esto es así? Bueno, es así. Tanto es así que los neurólogos, los psicofisiólogos, todos reconocen que los humanos utilizamos como mucho el 10% de nuestra capacidad mental. ¿Y eso por qué es? Porque la capacidad mental requiere un entrenamiento. Entrenamiento, cuando hablamos de desarrollo del poder mental, del pensamiento positivo, lo hemos dicho acá en el programa tantas veces, no es que yo me siente 10 minutos a ser home y pensar en positivo, no, 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 no. Es a que yo aprenda a tener los pensamientos que generen mi propio futuro. Claro. Yo tengo que tener los pensamientos de, a ver, esto lo decía tan clarito el fundador de la compañía de Jesús, de los jesuitas, de la cual es nuestro Papa Francisco, miembro de la orden de los jesuitas, San Ignacio Loyola, decía, la cosa es simple, hay que ser capaz de contestar dos preguntas, ¿a dónde voy y para qué voy? Claro. Entonces, no hay destino, terminemos con esa pavada de que hay un destino, yo nací y hay un destino prefijado, pues si hubiera un destino prefijado, entonces me quedo sentado en una silla que total, lo que tenga que ocurrir va a ocurrir, mentira. Yo tengo que generar cosas, de acuerdo a las decisiones que yo tomo y las que no tomo, se construye mi destino. El destino es el resultado de una ecuación matemática, Héctor. Lo que hice en el pasado, lo que estoy haciendo en el presente, construye mi destino. Claro. No es difícil. Ahora, el protagonista tengo que ser yo, ¿eh? Claro, y nos da un poder de, si se quiere, co-creadores, ¿no? Absolutamente. Pero además, mira, esto es clave lo que acabas de decir, porque no hay una sola especie en el planeta Tierra, ni vegetal, ni animal, que tenga la condición creadora. Claro. Las especies animales más avanzadas, los grandes primates, sí, tienen capacidad para darse cuenta de que pueden agarrar un palito y con ese palito asusar un panal de abejas, de abejas, para que las abejas se vayan y ellos comerse el alimento. Pero no pueden crear. Claro, la capacidad creadora está solamente en la condición humana. Ahora, ¿cuántos humanos tomamos conciencia de nuestra capacidad creadora y actuamos en consecuencia? Claro. Aquello que hace dos mil quinientos, mil quinientos años dijo Píndaro, que dio una clase de control mental, de psicología moderna, hace dos mil quinientos años con una sola frase, dijo, conviértete en el que eres. Es buenísimo. Claro. Pero, ¿quién conoce quién sos si no sos vos mismo? Claro, claro, claro. Oíme, hay un poder mental a través del cual estamos comunicados con todo el universo y esto no lo advertimos, ¿no nos damos cuenta? Sí, y es tan importante lo que acabas de señalar porque yo estoy convencido, no soy el único, pero como estamos hablando nosotros, me hago cargo. Yo estoy convencido que la frustración, el malestar, las actitudes depresivas, las negatividades que tanta gente tiene, son producto precisamente de no haberse dado cuenta de eso. Nosotros estamos en el universo por alguna razón. Cada uno de nosotros nació en un momento y en un lugar del universo por alguna razón. Cada uno de nosotros somos parte de la gran arquitectura universal. Ahora, si yo voy a esperar que alguien de afuera me diga ¿para qué surgí? ¿Por qué estoy? Vamos por mal camino. Tengo que hacer una labor personal. Tengo que tener tiempo y yo insisto que tiene que ser tiempo cotidiano para que todos los días yo pueda tener tiempo para mi introspección, para preguntarme ¿qué estoy haciendo? ¿por qué lo estoy haciendo? Fíjate que la espiritualidad es eso. La espiritualidad no tiene nada que ver con ninguna religión. La espiritualidad es que yo sea capaz de entender cuál es mi rol y función en el universo. Claro. Pero lamentablemente, a ver, no quiero decir el grueso de la gente pero la mayoría está esperando que le den instrucciones ¿no? Para ver qué es lo que tienen que hacer. Bueno, pero es que el mundo materialista consumista que vivimos está armado para eso. Está armado no para decir tú puedes. A ver, adelante, tú puedes. Si me caigo diez veces, levántate once. El mundo materialista consumista está para decirte nosotros te vamos a decir qué tenés que hacer, qué te tiene que gustar, sobre todo a ver si te podemos armar como si fueras una manada de ovejas que con la campanita te podamos llevar y eso va en contra de la condición humana porque la condición humana es que cada uno de nosotros sea único e irrepetible, que cada uno de nosotros tenga una razón de ser, que cada uno de nosotros tenga una creatividad que justifique para qué cuernos estamos vivos, que no seamos una hoja seca al viento de otoño. Claro. Estamos hablando con Antonio Laceras en vivo en la noche del viernes, en la noche paranormal, sobre los poderes ocultos de la mente. Ahora, ¿de qué manera podemos nosotros hacer algo para incorporar poderes ocultos a la vida cotidiana? Digo, ¿esto es posible? ¿Podemos activarlos? Absolutamente. De la manera que lo estamos diciendo. Y una manera simple, mira, esta manera simple que no requiere tomar ningún curso, ningún taller, buscar, no, no. Cada día, cada uno de nosotros dedica un ratito a la meditación, a la introspección, a ser capaz, a atreverme, tal como dice en mi libro, atrévete a vivir en plenitud, a atreverse a preguntarme esto que estoy haciendo, ¿me lleva a la concreción, de mis deseos positivos de vida? Concreción de mis deseos positivos de vida, no a vegetar, no, no, a ser único y repetible. Lo que yo estoy haciendo me lleva a estar sereno, me lleva a estar pleno, no digo estar feliz, porque cada vez que hablo de la felicidad, repito una frase de aquel músico, poeta del siglo XX, brasileño, que fue Vinicius de Moraes, que Vinicius de Moraes decía en uno de esos poemas, la felicidad dura lo mismo que dura en caer por el rostro una lágrima de amor. La felicidad es un instante, un momento, que nos da fuerza para decir si un instante, un momento, pude ser feliz, cómo volver a repetirlo. Ahora, eso requiere un esfuerzo, ¿y cuál es el esfuerzo? El esfuerzo de la vida cotidiana, tener tiempo para indagarme, para investigarme, para meditar, para ese desarrollo espiritual. Entonces, esto que estamos hablando es el desarrollo de esos poderes mentales ocultos, que están mucho más allá de los cinco sentidos. Los cinco sentidos, a través de la conciencia, nos dan una cantidad de información, pero muchas veces esa información está equivocada. Claro. Ahora, en relación a los fenómenos extrasensoriales, clarividencia, la telepatía, la precognición, ¿estos son parte de los poderes mentales de los que estábamos hablando que no registramos? Por supuesto. Todos los fenómenos extrasensoriales parapsicológicos son herramientas instrumentos que nuestra mente tiene para poder llevar adelante una vida en plenitud. ¿Cuántas veces nos ha tocado de algún oyente que se comunica y dice, claro, yo pensé, tal vez yo intuí, tal otra cosa, sí, en un sueño tuve un mensaje, bueno, pero no le prestó atención. Claro. La vida da permanentemente mensajes, ahora, uno tiene que estar alerta, abierto a esos mensajes. Yo, yo, yo en los cursos, talleres, en las consultas, ¿cuántas veces? Ah, si yo hubiera, si yo hubiera de haber habido, pero no hubo. Bueno, ¿por qué no le prestó atención? ¿Y qué iba a pensar yo? ¿Qué iba a creer? Esas son, es lo que los filósofos griegos, dos mil quinientos años atrás, hablo de Sócrates, Platón, Aristóteles, llamaron las voces interiores. Hoy en día hay que volver, si se quiere vivir en armonía, en plenitud, hay que volver a escuchar las voces interiores que nos llegan a cada uno, prestarles atención. Y eso tiene mucho que ver con la clarividencia, la telepatía y la precognición, conocimiento cierto de un hecho futuro que no puede ser obtenido por razonamiento, deducción, inferencia lógica. Pero si yo sabía, algo me dijo que iba a pasar tal cosa, ¿y por qué no prestó atención? Y no, ¿qué iba a creer yo eso? Bueno, lamento que usted no crea aquello que su mente le transmite. Claro. Che, súper interesante para seguirlo otro viernes, es el maestro Antonio Laceras, hablando hoy de la mente y los poderes ocultos de la mente. ¿Te quedó alguna duda? ¿Querés hacer alguna pregunta puntual? Ya pasa para el consultorio del martes, que como decíamos al principio es martes 13, 11 27 84 1073, 11 27 84 1073, ahí recibimos tus audios, y a vos ¿cómo te escriben, Antonio? ¿Cómo te encuentran directamente? Toda la información está en mi página web, www.antonio.com, www.antonio.com, ahí están las redes sociales para que me sigan, mi teléfono, mi mail, los cursos que estamos dando a distancia, los libros que hemos publicado, las investigaciones que estamos haciendo, todo está en www.antonioLaceras.com. Antonio, un gustazo y un lujo como siempre que tengas un súper fin de semana y el martes 13 nos escuchamos en vivo. Claro que sí, muy buen fin de semana, luminoso abrazo para todos. Un abrazo para vos también, el maestro Antonio Laceras en la noche paranormal. Cementerios malditos. Carreteras llenas de almas en pena, casas embrujadas, acá no hay ficción, hay historias reales, estás en la noche paranormal. Voy con Carlos que está en vivo. Hola Carlos, buenas noches. Hola Héctor, ¿cómo te va? Bien, bueno, bienvenido, te escuchamos. Bueno, mirá, esto sucedió en la afamada Ruta 41. Yo te escuché varias veces relatar sobre gente que ha visto cosas en la Ruta 41. Esto nos sucedió, digo, nos sucedió porque a un amigo y a mí que decidimos irnos que decidimos irnos una semana de vacaciones a un camping de Ramallo en esa vuelta. Él llevaba a su hija de 15 años y yo llevaba a la mía. Éramos dos divorciados en esa época y decidimos tomarnos unos días para relajarnos un poco. y estábamos en el camping de Ramallo cuando él me dice che, vos sabés que cuando yo era chico mi viejo nos llevaba a un camping que estaba sobre la Ruta 41 y me acuerdo de esto pasó 30 años y me dice yo me acuerdo que había que entrar por una tranquera blanca si vamos para allá y de paso si no la encontramos no pasa nada nos vamos a a San Antonio de Areco me dice entonces salimos por la Ruta 41 te digo que es espeluznante la Ruta 41 porque vos vas viajando por esa ruta y a nosotros nos tocó al atardecer de cada lado de la ruta tenés sembrados maizales y se parece mucho a la película Shiffer Creeper uy dios mío justo esa sabés lo que gritaban nuestras hijas íbamos en dos autos para hacerte más claro él iba en un Falcon que tenía viejo y yo iba en un Renault 12 atrás de él y en ese tiempo se empezaban a ver o empezaban a empezamos a tener la tecnología de los primeros celulares y nuestras hijas tenían un celular cada uno esos que parecían una barrita de jabón que se deslizaban bueno resulta que las chicas empezaron a hablar entre ellas decían mirá Leo esto parece la película de Shiffer Creeper ahí empezó una paranoia entre ellas mi amigo Sergio dice avísale a Carlos que ya falta poco estamos por llegar a la tranquera llegamos a un lugar al borde de la ruta 41 antes de llegar a la ruta 8 pero mucho antes como unos 10 kilómetros antes la tranquera te digo estaba media arrumbada y dijimos vamos a meternos creo que es por este callejón dijo mi amigo nos metimos había adelante un bosque que se divisaba a lo lejos de sauces llegamos al lugar me dice es acá es acá mirá acá está la entrada del camping estaba hecho pedazos porque lo que era la entrada a la guardia donde vos te anunciabas para entrar o sacabas entrada supongo que era eso porque era un quinchito que estaba muy venido abajo no había nadie y decidimos entrar estaba todo muy abandonado cuando íbamos por esa calle hacia adentro que era una calle de campo toda tierra veíamos que en el bosque por entre medio de los árboles se veía gente hasta ese momento no había nada paranormal pero cuando las chicas empezaron a inquietar mucho porque era muy tétrico todo llegamos a el lugar donde estaba el camping había una pileta de natación muy grande partida al medio con una rajadura que le salía un árbol por el medio le digo Sergio acá no hay nada esto está abandonado hace años ahí empezamos a ver que entre medio de los árboles habían casas rodantes motorhome había distintos tipos de casas rodantes para que te des una idea pero con la particularidad de que las casas rodantes en la parte de abajo ya la gente que vivía ahí porque estaban habitadas les había hecho circunferencia de material abajo o sea que las habían fijado al suelo era un pueblo un pueblo de casas rodantes que estaban viviendo ahí y le digo mira acá hay gente vamos a preguntarle que pasó y dice Sergio mira vamos allá aquella casa donde era la antigua casa de los dueños a lo mejor hay alguien y vemos a ver si las chicas no se querían quedar ahí nosotros queríamos quedarnos armar la carpa ahí porque pasaba un arroyo cerca las chicas no querían saber nada nuestras hijas entonces hablamos con una señora él golpea las manos en esa casa y sale una señora muy flaca muy aspecto cadavérico la cara ya te daba miedo y nos dice con esa voz que tiene la gente que fuma mucho nos dice hola ¿cómo están? ¿qué andan haciendo por acá? así muy tétrica y las chicas cuando la vieron se asustaron y se le dieron al auto claro dice mi amigo señora mire yo venía con mi papá cuando éramos chicos acá a este camping solía ser muy lindo venía mucha gente muchas familias y la señora le responde sí pero de eso pasó 30 años dice nosotros llegamos a este lugar y no nos fuimos nunca más nos quedamos acá para siempre y toda esta gente que vive acá ama este lugar pero no quiere irse y nos miramos nosotros y digo qué respuesta más rara entonces le digo a mi amigo Sergio vamos vamos para allá vamos para otro lado vamos para seguir para San Antonio Adreco y nos dimos vuelta cuando nos damos vuelta vemos que había tres personas de un motorhome que nos miraban y los saludamos así levantando la mano como como para hacer amistad viste para charlar con alguien y el hombre nos dice qué buscan señor no estábamos preguntándole a la señora por el tema este que acá antes había un camping muy lindo me dice cuál señora uy dios esa señora que estábamos hablando nosotros dice mirá pibe me dice yo te estoy mirando hace rato y ustedes están hablando entre ustedes dos yo no veo ninguna señora y aparte la señora que vivía ahí falleció hace 12 años tú le digo no te puedo creer pero acabo de hablar con la señora no me viste que estaba hablando con la señora dice mirá nosotros sabemos por gente que la ha visto que de vez en cuando la señora se aparece acá nosotros ya estamos habituados a esto pero me dice ustedes no estaban hablando con nadie cuando dijo eso las chicas empezaron a gritar papi vamos no papi vamos no por favor vamos no da vuelta el auto el auto no nos arrancaba no nos arrancaba Héctor le dábamos arranque y parecía que no querían arrancar este esta gente nos ayudó a empujar al Falcon y arrancó y después me arrancó el Renault 12 pero fue algo espeluznante aquello y no hablamos en esos 7 kilómetros que duraba esa calle de tierra no hablamos hasta que llegamos a la ruta y recién ahí nos dimos cuenta de de aquel lugar que habíamos visto pero esto es real existe este lugar si te lo creo y te creo la historia también tremendo tu relato Carlos te quiero mandar un gran abrazo gracias loco que tengas un super fin de semana bueno muy lindo muy lindo el vivo gracias estoy disfrutando mucho gracias por estar ahí un abrazo che quedamos todos petrificados con la historia de Carlos además la contó re bien madre mía ay dios bueno vamos a ponerle un punto qué les parece noche de viernes se viene el frío en Buenos Aires se viene también en algunos lugares la lluvia todo está invitándonos a vivir noches paranormales si todavía no me seguís en instagram me podés buscar ahora en arroba héctorlocutor ok en mi cuenta de instagram arroba héctorlocutor ok me encantaría que me mandes ahora un mensaje privado por instagram si todavía no lo hiciste héctor te estoy escuchando en este viernes a la noche y qué te pareció la historia de carlos o si me querés contar alguna historia a vos o si querés subir una historia ahora a instagram etiquetándome a ver cómo vivís el ritual de la noche paranormal en este viernes hace una historia en instagram etiquetame arroba héctorlocutor ok arroba héctorlocutor ok si todavía no me seguís seguime en instagram y una vez que me seguís en arroba héctorlocutor ok arriba al lado de mi nombre a la derecha hay una campanita toca esa campanita desliza para la derecha activa todas las notificaciones para no perderte nada para enterarte cuando hago vivos y todo eso en instagram arroba héctorlocutor ok si me querés seguir en tiktok arroba héctorlocutor estoy en tiktok en vivo ahora arroba héctorlocutor sígame por favor en tiktok Roxana me dice te amo y te escucho todo el micrófono está vivo Héctor se mueve bueno les dejo un beso grande a todos ustedes amigos y amigas que están en tiktok y a vos que estás escuchándonos por la pop te propongo salir del clima paranormal quédate con Héctor Rossi en 101.5 la pop buenas noches Héctor recién acabo de escuchar la llamada del hombre este del tema de la aparición de Dios y del hombre que hablaba con el diablo la verdad que es un tema bastante serio para debatirlo en la radio sé que se trata en la radio de cosas paranormales que hayan vivido la gente pero ese punto es muy bueno para escuchar las distintas opiniones de toda la gente yo soy una persona que no creo en Dios ni en el diablo pero sé que existen cosas que se yo un ente bastante poderoso que no es Dios pero es un ente bastante poderoso el tema del diablo las cosas malas sé que existen te mando un audio hace poco que en el mismo audio tuve una experiencia paranormal y en el mismo audio te conté que quiero tratar de no creer en estas cosas y bueno hace tres días escuché tu radio y la verdad que me reñan che no la dejo escuchar todos los días y bueno quería comentar eso la verdad que muy buena la radio y bueno saludos saludos a todos y lo vamos a seguir escuchando Héctor ¿cómo estás? saludos para los chicos acá saludos a Facu abrazo grande muy buena la radio hola Héctor ¿cómo estás? escucho de 2010 nombre Maxi el colectivero de la 116 quería consultar ¿de cuándo vuelve la fonoterapia? qué buen programa mando un saludo saludo a todos los choncones que escuchan la pop saludo loco ¿vos sabés que lo de la vuelta de la fonoterapia me lo piden desde hace un par de años cuando volvimos a la pop todo el mundo está esperando la fonoterapia no sé si se puede hacer ahora porque todo el mundo conoce la sección ya saben de qué va no se van a sorprender me conocen más la voz a mí está medio complicado capaz que en algún momento en algún formato especial lo hacemos capaz que déjenme pensar déjenme pensar bien bueno chicos me voy nos vamos para Canal 26 chau a todos gracias por acompañarnos el lunes a las 9 de la noche volvemos con otra noche paranormal con otra semana paranormal gracias por la magia chau Mauro Campagnolo en la puesta al aire de Pop Radio chau Macarena Ruiz Guiniasú en la puesta al aire de Pop Radio chau 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 pero chau Gracias por ver el video.